Julius Evola, Meditaciones de las Cumbres. Primera parte. Doctrina. Notas sobre la, divinidad, de la montaña. En un editorial publicado en la revista del Calle Alteza 1, sin editorial. Manaresía subrayado, con eficaces palabras, un punto sobre el cual hoy no sabríamos insistir con exceso, la necesidad de superar la doble antítesis limitativa, constituida de una parte por el hombre de estudios, exangüe y separado, en su, cultura, hecha de palabras y de libros, de las fuerzas más profundas del cuerpo y de la vida, de otra, por el hombre simplemente deportivo, desarrollado en una disciplina simplemente física y atlética, sano, pero privado de todo punto de referencia superior. Más allá de la unilateralidad de estos dos tipos, hoy se trata de llegar a algo más completo, a un tipo en el cual el espíritu se transforme en fuerza y vida, y la disciplina física, por su parte, se convierta en el encauzamiento, símbolo y casi diríamos, rito, para la disciplina espiritual. Sin editorial. Manaresía en muchas ocasiones ha tenido también la oportunidad de decir que, entre los diversos deportes, el alpinismo es seguramente el que ofrece las posibilidades más amplias y más próximas para una integración del género. En realidad, la grandeza, el silencio y la potencia de las grandes montañas inclinan naturalmente al ánimo hacia aquello que no es exclusivamente humano, aproximan a los mejores al punto en el que el ascenso material, en todo lo que presupone de coraje, de superación y de lucidez implica, y una elevación interna llegan a ser partes solidarias e inseparables de una sola y misma cosa. Ahora, puede ser interesante realzar que estas ideas, que hoy comienzan a ser recalcadas por las personalidades representativas para la justa orientación de los mejores de las nuevas generaciones, llegan simultáneamente a un trasfondo de antiquísima tradición a algo que se puede llamar, tradicional, en el sentido más amplio de este término. Si los antiguos no conocían más que por vía de excepción y en una forma enteramente rudimentaria el alpinismo, poseían, no obstante, del modo más vivo el sentido sacro y simbólico de la montaña, y la idea, en ese caso simbólica, del ascenso de la montaña y de la residencia en la montaña como algo propio de los, héroes, de los, iniciados, de seres, en suma, que se consideraba que habían superado los límites de la vida común y gris de las, llanuras. En estas páginas, por tanto, no estará fuera de lugar alguna breve alusión sobre el concepto tradicional de la divinidad de la montaña, tomado fuera de los símbolos, en su sentido interno. ¿Por qué ello permitirá definir y precisar algo del aspecto interno y espiritual de aquellas vicisitudes, de las cuales la descripción o relación técnica alpinística no representa más que el aspecto externo y, casi diríamos, el caput mortuum? El concepto de la divinidad de los montes procede, de modo uniforme en Oriente y en Occidente, de las tradiciones extremo-orientales a las de los aztecas de la América precolombina, de las egipcias a las áreas nórdico-germánicas, de las helénicas a las iránicas e hindúes, bajo la forma de mitos y leyendas sobre la montaña de, los dioses, o sobre la montaña de, los héroes, sobre la cumbre de aquellos que, son arrebatados por el éxtasis, sobre los parajes donde se encuentran misteriosas fuerzas. De, gloria, y de, inmortalidad. El fundamento general para el simbolismo de la montaña es simple, asimilada la Tierra a todo lo que es humano, como, por ejemplo en las antiguas etimologías que hacen proceder, hombre, de humus, las culminaciones de la Tierra hacia el cielo, transfiguradas en nieves eternas, las montañas, deben presentarse espontáneamente como la materia más adecuada para expresar mediante alegorías los estados trascendentes de la conciencia, las superaciones interiores o las apariciones de modo supra. normales del ser, a menudo representados figuradamente como, dioses, y deidades. De donde tenemos no sólo los montes como, sedes simbólicas, tomemos nota, de los, dioses, sino que también tenemos tradiciones, como las de los antiguos arios del Irán y de Media que, según Genofonte, no conocieron los templos por su divinidad, sino precisamente sobre las cumbres, sobre las cimas montañosas ellos celebraban el culto y el sacrificio al fuego y al dios de la luz, viendo en ellas un lugar más digno, grandioso y analógicamente más próximo a lo divino que cualquier construcción o. Templo hecho por los hombres. Para los hindúes la montaña divina es, como es notorio, el Himalaya, nombre que en sánscrito quiere decir, la sede de las nieves, en ella, el Meru es, específicamente, el monte sacro. Aquí debemos tener en cuenta dos puntos. Ante todo, el monte Meru es concebido como el lugar en que Siva, imaginado como él, gran asceta, llevó a cabo sus meditaciones realizadoras, tras las cuales fulminó a Kama, el eros hindú, cuando éste intentó abrir el espíritu a la pasión. En esta cumbre suprema del mundo, a un virgen para el pie humano, vemos por lo tanto cómo coinciden, en la tradición hindú, la misma idea de ascesis absoluta, de la purificación viril de una naturaleza ya inaccesible a todo lo que sea pasión y deseo, y por eso mismo, estable, en sentido trascendente. Así, en las mismas fórmulas védicas, antiquísimas, de las consagraciones de los reyes, vemos figurar precisamente la imagen de la, montaña, por la solidez del poder y del imperium que el rey asumirá. Por otra parte, en el Maharata vemos a Arjuna ascender el Himalaya para realizar su exaltación espiritual, siendo dicho que, solo en la alta montaña habría él podido conseguir la visión divina, de la misma manera que hacia el mismo Himalaya se dirige el emperador Yuistira para consumar su apoteosis y subir al, carro, del, rey de los dioses. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que la expresión sánscrita paradesa significa región elevada, región suprema y así, en un sentido material específico, altura montañesa. Pero paradesa se deja asimilar etimológicamente al caldeo pardés, del que deriva el término, paraíso, que pasa, bajo formas teológicas, a las sucesivas creencias hebraico-cristianas. En la idea original área del, paraíso, encontramos pues, una asociación íntima con el concepto de las, alturas, de las cumbres. Asociación que, como es notorio, vuelve a encontrarse después bien claramente en la concepción dórico-aquea del, Olimpo. A este último respecto debe decirse algo sobre las tradiciones helénicas relativas a los, arrebatados en el monte. Se sabe que los helenos, como, por otra parte, casi todos los antiguos arios, tenían una concepción evidentemente aristocrática del post-mortem. Como destino para unos pocos, para los que de ningún modo se habían elevado por encima de la vida común, se había concebido el ADE, es decir, una existencia residual y larvaria a partir de la muerte, privada de verdadera conciencia, en el mundo subterráneo de las sombras. La inmortalidad, además de la de los olímpicos, era un privilegio de los, héroes, es decir, una conquista excepcional de unos cuantos seres superiores. Ahora bien, en las más antiguas tradiciones helénicas encontramos que la inmortalidad de los, héroes, se deduce específica 56mente en el símbolo de su ascensión a las montañas y de su, desaparición, en las montañas. Vuelve, pues, el misterio de las, alturas, porque, por otra parte, en esa misma, desaparición, debemos ver un símbolo material de una transfiguración espiritual. Desaparecer, o, volverse invisible, o, ser arrebatado en las alturas, no es algo que deba ser tomado en un sentido literal, sino que significa esencialmente ser traspasado, de modo virtual, desde el mundo visible de los cuerpos particulares a la común experiencia humana, hasta el mundo suprasensible en el cual, no existe la muerte. Y esta tradición no se encuentra únicamente en Grecia. En el budismo se sabe del, monte del bate, donde, desaparecen, los hombres que han alcanzado el despertar espiritual, llamados por el maghimonicajo, más que hombres, seres invictos e intactos, inasequibles a las apetencias, redimidos. Las tradiciones taoístas extremoorientales, originarias del monte Kuenlun, donde seres legendarios, regios, habrían hallado la, bebida de la inmortalidad, es algo parecido a lo que encontramos en las tradiciones del islam oriental relativo al, arrebatamiento, en el monte, de seres que unieron la iniciación de la pureza y que fueron arrebatados hacia las cumbres a su muerte. Los antiguos egipcios hablaban de un monte, el Setamentet, atravesado por un camino, siguiendo el cual los seres destinados a la inmortalidad, solar, llegaban a la, tierra del triunfo, donde, según una inscripción jeroglífica, los jefes que presiden el trono, del gran Dios proclaman vida y potencia eternas para ellos. Atravesando el Atlántico, en el México precolombino, encontramos, con singular concordancia, los mismos símbolos, esencialmente, en la gran montaña de Culhuacán, o, montaña curva, porque su cima se reclina hacia abajo, lo que quiere expresar que el hecho de que la altura fuera concebida como un punto, divino, que, no obstante, conservaba conexiones con las regiones inferiores. En un monte análogo, según estas antiguas tradiciones americanas, habrían desaparecido sin dejar rastro ciertos emperadores aztecas. Ahora bien, como es sabido, este mismo tema se halla en las leyendas de nuestro medioevo occidental romano-germánico, ciertos montes, como el Kuffauser o el Odenberg, son los lugares en los que habrían sido, arrebatados, determinados reyes que alcanzarían significaciones simbólicas, como Carlomagno, el rey Arturo, Federico I y II, los cuales, de tal modo, nunca habrían muerto, y esperarían su hora para manifestarse visiblemente. También en el ciclo de la leyenda del Grial se encuentra la, montaña, en el Monsalvat, al que se puede dar, según Guénon, el significado de, montaña de la salud, o de la, salvación, el grito de guerra de la caballería medieval era Montioye. Y en una leyenda a la cual no corresponde naturalmente ninguna realidad histórica, pero que no por ello es menos rica en significación espiritual, el hecho de haber pasado por la, montaña, habría constituido la acción que precedía a la coronación, imperial, sagrada y romana de Arturo. Aquí no podemos detenemos en desarrollar el aspecto interno específico de estos últimos mitos simbólicos, especialmente los referentes a los reyes, desaparecidos, que reaparecerán, tema que, por otra parte, hemos tratado exhaustivamente en otro lugar, pero haremos notar, en general, cómo vuelve el tema del monte concebido como sede de inmortalidad y cómo retoma también a la antigua tradición helénica relativa a los, héroes. Diremos algo más sobre dos puntos, sobre la montaña como sede de la Oma y de la, gloria, y sobre la montaña como balaya. El término iránico Ahoma. Equivalente al sánscrito Soma, exprime la mencionada, bebida de inmortalidad. En aquellas antiguas doctrinas Arias hay, a ese respecto, una asociación de conceptos diversos, en parte reales y en parte simbólicos, en parte materiales y en parte susceptibles a ser traducidos en términos de experiencia espiritual efectiva. Del Soma, por ejemplo, las 58 tradiciones hindúes hablan, ya como de un, Dios, ya como del jugo de una planta, capaz de producir particulares efectos de exaltación, que eran tomados en espectacular consideración por ritos de transfiguración interna susceptibles de proporcionar un presentimiento y, casi diríamos, una presentación de lo que significa la inmortalidad. Pues bien, por la misma razón por la cual Buda no viene a parangonar el estado, que no es ni de aquí ni de allí, ni el venir ni el ir, sino tranquila iluminación como en un océano infinito, el Nirvana, en la alta montaña, así nosotros en el Yagna leemos igualmente que el misterioso Ahoma crece en la alta montaña. Es decir, que otra vez encontramos la asociación de la idea de las alturas con la idea de un entusiasmo capaz de transfigurar, de exaltar, de guiar hacia aquello que no es únicamente humano, mortal y contingente. Y así del Irán pasamos a Grecia, en el seno del primer período dionisíaco encontramos el mismo tema, por cuanto, según los más antiguos testimonios, aquellos que en las fiestas eran arrebatados por el, divino furor de Dionisio, eran arrastrados hacia las cimas salvajes de los montes tracios cual si se hallaran poseídos por un poder extraño y arrollador surgido del fondo de sus propias almas. Pero allí hay algo más que rectifica lo que descompuesto y de no completamente puro pueda existir a nivel, dionisíaco, ello es el concepto iránico expuesto en el Yast, respecto a la montaña, el poderoso monte Usidarena, que es, por otra parte, la sede de la, gloria. Debe saberse que en la tradición iránica la, gloria, vareno o far, no era un concepto abstracto, muy al contrario, ella era concebida como una fuerza real y casi física, aunque invisible y de origen, no humano, portada en general por la luminosa raza aria pero, eminentemente, por los reyes, sacerdotes y caudillos de esa raza. Una señal testimonia la presencia de la, gloria, la victoria. Se atribuía a la, gloria, un origen solar, por cuanto en el sol se veía el símbolo de un ente luminoso, 59 triunfantes sobre las tinieblas todas las mañanas. Trasponiendo subespecie interioritatis estos conceptos, la, gloria, vareno, expresaba, por consiguiente, la propiedad conquistada por las razas o naturalezas dominantes, en las cuales la superioridad es potencia, victoria, y la potencia es superioridad, triunfalmente, como en los seres solares e inmortales del cielo. Pues bien, esto es lo que en los Yast se dice, que en la montaña no solo, crece, la planta de la Oma, de los estados, dionisíacos, sino que la montaña más poderosa, elusida arena, es la sede de la, gloria, aria. Llegamos al último punto. A la montaña como balaya. La palabra balaya, balol, es notoria a través de todas las obras de Ricardo Wagner, en las cuales, no obstante, en muchos puntos se deforman y se, literalizan, los antiguos conceptos nórdico-escandinavos de los edas, de los que Wagner nutre especialmente su inspiración y que son susceptibles de significados más profundos. Balaya quería literalmente decir, el palacio de los caídos, del cual Odín era el rey y el jefe. Se trata del concepto de un lugar privilegiado de inmortalidad, aquí, como en las tradiciones helénicas, para los seres vulgares no hay, tras la muerte, más que la existencia oscura y mediocre en el nifleim, el adenórdico, reservado a los nobles y esencialmente a los erroes caídos en el campo de batalla. Casi como el dicho según el cual, la sangre de los héroes está más cerca de Dios que la tinta de los sabios y las plegarias de los devotos, en estas antiguas tradiciones el culto y el sacrifico más grato a la divinidad máxima, Odín Huotán Notiuz, y más fecundo de frutos supramundanos consistía en morir en la guerra. Los caídos por Odín quedaban transformados en sus, hijos, e inmortalizados junto a los reyes divinizados, en el balaya, lugar que frecuentemente se asimilaba al asgar, a la ciudad de los asen, es decir, de las luminosas naturalezas divinas en perene lucha contra los elementarvesen, contra las criaturas tenebrosas de la tierra. Se senta ahora bien, los mismos conceptos del balaya y del asgar originariamente se presentan en una relación inmediata, de nuevo, con la montaña, hasta el punto que balaya aparece como nombre de cumbres suecas y escandinavas y en montes antiguos, como el Elgafel, el Crosolar y el Litzkjalf fue concebida la sede de los héroes y de los príncipes divinizados. El asgar aparece a menudo en Eda como el Glitmirbhorg, la, montaña resplandeciente, o el Imimhorg, donde la idea de monte y la de cielo luminoso, de calidad luminosa celeste, se confunden. Queda pues el tema central del asgar como un monte altísimo, sobre cuya cumbre helada, por encima de las nubes y de las nieves, brilla una claridad eterna. Así, el, monte, como balaya es también el lugar donde prorrumpe tempestuosamente y sobre el cual vuelve a posarse el sedicente Wildeser. Aquí se trata de un antiguo concepto popular nórdico, expresado en la forma superior de un ejército mandado por Odín e integrado por los héroes caídos. Según esta tradición, el sacrificio heroico de la sangre, lo que en nuestras tradiciones romanas se llamaba la Mors Triumpalis, y por la cual el iniciado victorioso sobre la muerte venía asimilado a la figura de los héroes y de los vencedores, sirve también para acrecentar con nuevas fuerzas aquel ejército espiritual irresistible, el Wildeser, del cual Odín, dios de las batallas, tiene necesidad para alcanzar un objetivo último y trascendente, para luchar contra el Ragna Rdkkr, es decir, contra el destino del, oscurecimiento, de lo divino que corresponde al mundo de las edades lejanas. A través de estas tradiciones, unidas en su significado íntimo y no en su forma exterior mitológica, llegamos pues al concepto más elevado del ciclo de los mitos sobre la divinidad de la montaña, y afirmaremos encontrar personalmente, en nuestros recuerdos nostálgicos de la guerra en la alta montaña, casi un eco de esta lejana realidad. Sede del amanecer, del heroísmo, y, si es necesario, de la muerte heroica transfigurante, lugar de un, entusiasmo, que tiende hacia estadios trascendentes, de un ascenso desnudo y de una fuerza solar triunfal opuesta a las fuerzas paralizantes, que oscurecen y bestializan la vida así resulta ser, pues, la sensación simbólica de la montaña entre los antiguos, cual resulta de un círculo de leyendas y de mitos provistos de grandes caracteres de uniformidad, de los cuales los citados no son más. que algunos de los escogidos en una lista muy amplia. Naturalmente, no se trata de detenerse en reevocaciones anacrónicas pero tampoco se trata de curiosas búsquedas de una simple erudición histórica. Detrás del mito y detrás del símbolo condicionado por el tiempo existe un, espíritu, que puede siempre revivir y tomar expresión eficaz en nuevas formas y en nuevas acciones. Esto, precisamente, es lo que importa. Que el alpinismo no equivalga a profanación de la montaña, que los que, oscuramente empujados por un instinto de superación de las limitaciones que nos ahogan en la vida mecanizada, aburguesada e intelectualizada de las llanuras, se van hacia lo alto en valeroso esfuerzo físico, en lúcida tensión y en lúcido control de sus fuerzas internas y externas, por sobre las rocas, crestas y paredes en la inminencia del cielo y del abismo, hacia la helada claridad que los que siempre en mayor medida puedan volver a encenderse hoy y obrar luminosamente según aquellas sensaciones profundas que permanecen en las raíces de las antiguas divinizaciones mitológicas de la montaña, este es el mejor augurio que puede hacerse a nuestras jóvenes generaciones. Espiritualidad de la montaña. Hablar de la espiritualidad de la montaña, hoy, no es demasiado fácil, sobre todo por la razón de que ello, ahora, muy frecuentemente asume los caracteres de un lugar común. En muy pocas épocas, como en la actual, se ha hablado tanto de, espíritu, y se ha sido propenso a introducir el, espíritu, en todas partes, cual si se tratara de una especie de salsa destinada a condimentar complacientemente toda clase de ingredientes, ello, por otra parte, presenta un contraste singular con un hecho harto positivo, cual es la constatación de que vivimos en una época casi totalmente privada de puntos de vista y de principios auténticamente trascendentes, propio de la era. Contemporánea. En gran parte de las antecitadas referencias modernas a la espiritualidad debe verse menos algo positivo que una confusa aspiración, que puede tener un valor si recibe, en un desarrollo ulterior, una verdadera orientación en el sentido de una firme autoconciencia por el contacto con algo más elevado. Aquí queremos esplayar algunas consideraciones acerca de lo que específicamente, concierne en concreto a la montaña y al deporte alpino, según las posibilidades de verdadera espiritualidad que ellos contienen. Ante todo, que estas posibilidades sean reales, que ellas nada tengan que ver con una moda de la época y con la proyección del pasajero entusiasmo de las verdaderas generaciones, lo prueba el hecho de que la espiritualidad de la montaña corresponde a lo que, en el sentido más elevado, puede llamarse una tradición. Hemos tenido ya ocasión de hacer acopio de documentación tendente a demostrar que desde los tiempos más remotos, en casi todas las civilizaciones, la montaña ha valido uniformemente como símbolo de los estados interiores trascendentes y como sede alegórica de naturaleza divina, de los héroes, en general, de seres transfigurados y llevados más allá de la condición humana, tanto es así que ascender las cumbres o ser arrebatado hacia ellas en los más variados mitos de la humanidad tradicional. Aparece según el valor de un misterioso proceso de superación, de integración espiritual, de participación en la, supervida, Olimp 63 pica y en la inmortalidad. Para el que no participa de la opinión falsificadora del precedente siglo materialista e iluminista, según la cual el mito de los antiguos no podría ser otra cosa que poesía y arbitraria fantasmagoría, todo esto asume el valor de un preciso testimonio, para investigar en su significado oculto. Todas estas figuraciones antiguas, en las que vuelve el tema de la sacralidad de la montaña, a ese hombre le acompañan oscurecimientos de una realidad espiritual, la relación de la cual con el simbolismo de la montaña no puede ser accidental. El hombre antiguo no escogía al azar la montaña como medio de expresión simbólica de significados netamente trascendentes, a ello le indujeron razones de analogía, pero, además, un presentimiento de aquello mismo que la experiencia de la montaña puede sugerir a la parte más profunda de nuestro ser, una vez que ella haya sido adecuadamente realizada. Para precisar este contenido superior, es preciso ante todo eliminar una a una las interpretaciones hoy día más corrientes de la espiritualidad de la montaña y de la ascensión alpina, o bien circunscribir su alcance para subordinar los puntos de vista condicionados a un punto de vista absoluto. La primera entre las acepciones más corrientes es la puramente, lírica. Se trata del mundo de la retórica literaria y de la, poesía, en su peor sentido, es decir, en el sentido del sentimentalismo burgués y del idealismo convencional y estereotipado. Aquí entra en cuestión esencialmente la montaña panorama vista desde lejos con todos los añadidos de lo, pintoresco, del gusto más dudoso, entran en juego los Alpes como objeto de pirotecnias líricas tan brillantes, aladas y, elevadas, como huérfanas de todo contenido serio y de toda base de sentimiento sencillo y directo. Esta retórica de la montaña no la conoce ni el hombre de los montes ni el verdadero alpinista. Queda confinada en el mundo libresco estetizante y, por fortuna, hoy se considera ya en gran parte superada, aparece como un residuo del Ro 64 manticismo del siglo XVIII, como la compensación de una generación burguesa que no sabía aspirar a las alturas más que a través de arranques fáciles y de lugares comunes de un lirismo verbal. En segundo lugar, tenemos la espiritualidad de la montaña tomada en términos de naturismo. Es una concepción propia de una generación de un espíritu opuesto al que ahora hemos descrito aquí y que se puede llamar, la generación de la crisis. En una larga medida, esta es, sobre todo, una especialidad alemana. Por una especie de oscura necesidad de compensación orgánico-biológica y también psíquica, por un instinto de revuelta contra una civilización que se ha convertido en sinónimo de árido intelectualismo, de mecanicidad, de utilitarismo, de conformismo, se produjo una especie de éxodo hacia la naturaleza y de necesidad absoluta de la misma como anticiudad y anticultura, en lo que naturalmente la montaña y el alpinismo representaron un papel importante. Así surgió una especie de nuevo misticismo primitivista de la naturaleza y de la vida deportiva en la naturaleza, que en buena parte se basa en las mismas premisas que un JJ. Rouseau y el mismo proceso contra una civilización que un Nordau, un Freud, un Lessing, un Bergman, un Clajes. Ahora, ante un fenómeno de este género es importante que no aparezcan malentendidos. Es evidente que no se puede objetar nada al hecho de que las masas se consuelen, se relajen y se reanimen en una toma de contacto con la naturaleza y con la montaña. Antes bien, ello es deseable y el deporte que entonces surge lleva a cabo una función de protección social de valor indiscutible. Pero no se deben confundir cosas muy distintas, no se debe creer que las sensaciones más o menos físicas de bienestar, de alivio orgánico y de fuerza reconquistada, tienen algo que ver con la espiritualidad y que el hombre en un clima de práctica primitivista y naturista se vaya a encontrar más cerca de la parte esencial del propio ser, que en la disciplina y en la lucha 65 de la vida civilizada. Ya, el carácter de evasión y de reacción que, en gran parte de los casos, tiene este fenómeno y esta exaltación de la naturaleza, basta, en su negatividad, para limitar su alcance. Más allá de la civilización en su sentido limitado, materialista social e intelectualista que este término ha asumido en los últimos tiempos, más allá también de la anticivilización, esto es, de la naturaleza, entendida como mera antítesis de aquella, se encuentra el plano en el cual la personalidad espiritual puede tomar o reforzar el sentido de sí misma. Y es de este plano del que nos ocupamos aquí, y no del de las condiciones y de los mejores medios para reparar o preservar organismos y cerebros minados por los venenos materiales y psíquicos de la vida moderna. Pasemos a un tercer punto. Se trata también de superar la actitud por la cual la espiritualidad de la montaña y de la ascensión alpina viene dada en términos de simple sensación y de heroísmo físico. Aquí entra ya en escena la élite constituida por aquellos que practican seria y activamente el alpinismo, y es una de las interpretaciones más difundidas y, en el fondo, no banales. La montaña es espíritu para todo lo que ella implica, como disciplina de los nervios y del cuerpo, valor lúcido, desprecio del peligro y, al mismo tiempo, exacta noción del mismo, espíritu de conquista y, en suma, impulso hacia la acción pura en un ambiente de fuerzas puras. Ahora bien, si es cierto que todo esto contiene un alto valor educativo, también es oportuno llegar a una distinción ulterior. Esta distinción, ante todo, concierne, de nuevo, a la finalidad. Como el naturismo tiene su razón de ser, ya indicada, en un plano dado, también tiene su razón de ser el alpinismo como escuela para las cualidades indicadas, e indudablemente es de desear que las nuevas generaciones se hagan lo más capaces posible de aquel espíritu de valor y de aquellas dotes psicofísicas que la práctica activa de la montaña puede propiciarles largamente. Pero, es este el más alto nivel al que se puede aspirar. 66. Examinando el aspecto interno del asunto, esto es, prescindiendo de las cualidades para adecuarse a los fines de la salud, la energía y la disciplina física de una nueva generación, es un hecho que existe un amor al riesgo y, en fin, un heroísmo, cuyo valor es el de una mera sensación y cuyo resultado, frecuentemente, consiste en exasperar una percusión puramente física, cerrada, dura, de la personalidad y de la virilidad, la cual, en el hombre moderno, se haya ya normalmente desarrollada y no constituye ciertamente la mejor condición para la reconquista de una verdadera espiritualidad, libre y trascendente. Se debe reconocer que el mismo alpinismo, visto bajo ese único espíritu, no puede distinguirse demasiado de la búsqueda de la emoción por la emoción misma, que provoca, especialmente en América, toda clase de extravagancias y de frenesíes, milagros de coraje y de acrobacia al saltar desde aeroplanos, carreras contra la muerte, etc., pero que, al fin y al cabo, no significan nada demasiado diferente que una especie de excitante o de estupefaciente, cuyo uso denota, en tal caso, más bien una ausencia que una presencia de un verdadero sentido de la personalidad, más una necesidad de aturdirse que de poseerse. También el interés técnico de la ascensión puede degenerar fácilmente, y no es raro encontrar escaladores llevados automáticamente por el hábito a estudiar posibles vías de ascenso por las fachadas de los palacios. Sin embargo, es cierto que si debe anotarse un elemento susceptible de propiciar, en la experiencia de la montaña, una realización da carácter superior, él está constituido precisamente por el elemento, emotivo, por el elemento, sensación. Pero lo esencial consiste, entonces, en ver en esto sólo el punto de partida y la, materia prima, consiste en considerar la sensación como un medio y no como un fin. De ello encontraremos, luego, algunas consideraciones generales. Especialmente, el hombre moderno adopta, ante lo que siente, una actitud completamente errónea. La sensación es para él un hecho que comienza y termina en sí mismo, respecto al cual él es pasivo. Es demasiado débil para separar de la sensación emoción el elemento puramente irracional, aquello que en ella se reduce a una mera impresión o sacudida del alma, y por extraer de ella, con un acto interior, algo que sirva directa y activamente para el espíritu como conocimiento en un sentido superior. Y esto se aplica también a la experiencia de la montaña. Quien de la montaña se siente irresistiblemente preso, a menudo no ha sabido captar más que como una emoción una grandeza que todavía él no sabe concebir, no ha sabido penetrarse de un nuevo estado interior que surge de lo profundo y realizar su propia naturaleza. Así, él no sabrá decir por qué había buscado horizontes cada vez más vastos, cielos cada vez más libres, las cumbres más ásperas, porque de cima en cima, de pared en pared, de peligro en peligro a través de sus vicisitudes había visto misteriosamente desvanecerse y huir tras de sí también, todo aquello que en su ordinaria vida le parecía más vivo, más importante, más apasionante. Lo que a él le habla y le mueve, es el poderoso mensaje interior directamente evidente en todo aquello que la naturaleza alpina tiene de más no humano, casi de destructivo y de espantoso en su grandeza, en su soledad, en su inaccesibilidad, es su inhumano silencio, en la primordialidad desencadenada de sus tempestades, en su inmutabilidad a través de la monótona sucesión de las estaciones y el vano alternarse de las nieblas y de los libres cielos solares, todo ello infundirá el sentido más inmediato de lo que es caduco y que, como tal, se eclipsa ante un presentimiento de lo eterno. Es de este modo como la montaña puede actuar como símbolo, y que como símbolo puede encaminar hacia una realización interior correspondiente. Pero, de ordinario, el hombre se detiene en el aspecto emotivo, el cual siempre presenta más el carácter de una turbación que no el de una conquista y un cono 68 cimiento. Es de la irracionalidad de las impresiones, visiones, de arrojos inexplicables y de inexplicables y gratuitos heroísmos que le viene el impulso de seguir hacia adelante, como largo camino de una ascensión, que al final llega inadvertidamente a actuar en términos de interioridad. Es en la subconciencia que se encuentra inscrito en una realidad más vasta y que de ella recibe, no sólo transfiguración en el sentido de calma, suficiencia, simplicidad, pureza, sino también un aflujo casi sobrenatural de energías, no susceptible de ser comprendido con los falaces determinismos de la fisiología, una indomable voluntad de seguir adelante, de empeñarse aún más, de alcanzar nuevas alturas, nuevos abismos, nuevas paredes, porque precisamente en eso se traduce la inadecuación de las acciones materiales con respecto al significado que ahora lo animan, la trascendencia del impulso espiritual con respecto a las condiciones externas, a las empresas, a las visiones, a las audacias que han propiciado su despertar y que ahora constituyen la materia necesaria para la manifestación concreta de aquel mismo impulso. Y no parece atrevido decir que éste debe haber sido también el secreto de las más grandes empresas, de las que parecen haber ido más allá de los límites de las comunes posibilidades humanas. Pero también en este grado debe sustituirse la verdadera realización, la superación del elemento instintivo e irracional, la plena y firme autoconciencia, es decir, la transformación de la experiencia de la montaña en un modo de ser. Es entonces cuando surge, entre los mejores, el sentido de que todo marchar, todo ascender, todo conquistar, todo osar, es el único medio contingente de expresión de una realidad inmaterial, la cual podría tener muchos otros medios, y esto sería la fuerza de aquellos que, en el fondo, pueden decirse a sí mismos que nunca regresamos desde las cumbres hasta la llanura, de aquellos a quienes no les importa ni el ir ni el volver, porque la montaña está en su espíritu, porque el símbolo se ha convertido en realidad, porque 69 la corteza ha caído. La montaña no es para ellos ni novedad de aventuras, ni romántica evasión, ni sensación contingente, ni heroísmo por el heroísmo, ni deporte más o menos tecnificado. Ella se une a algo que no tiene ni principio ni fin y que, conquista espiritual inalienable, forma ya parte de la propia naturaleza, como algo que se lleva consigo por doquiera, para dar un nuevo sentido a cualquier acción, a cualquier experiencia, a cualquier lucha de la vida cotidiana. Es por tal camino que, más allá del símbolo natural, esto es, directamente ofrecido a los sentidos, de la montaña, se puede acceder también al simbolismo doctrinal y tradicional a que se refiere, es decir al contenido más profundo del conjunto de los antiguos mitos antes aludidos, en que la montaña aparece como, lugar, de naturalezas divinas, el Olimpo helénico, el Balaya como monte, el Budista, monte de los héroes, de substancias inmortalizantes, el Ahoma y el Soma de la tradición indo-iránica, de fuerzas de realezas solares y sobrenaturales, el monte solar de las tradiciones de la romanidad imperial helenizada, el monte como sede de la, gloria, mazdea, etc., de, centralidad espiritual, el monte Meru y los otros montes simbólicos concebidos como, poli, etc. De hecho, por todo esto no debe entenderse que las diversas figuraciones, personificaciones o proyecciones de los estados trascendentes de la conciencia, de despertar o de iluminación interior, que son auténticas, cuando no representan más que algo vago, místico, fantástico, sino que, al contrario, aparecen según los caracteres de una evidencia y de una normalidad de orden superior, de manera que hace aparecer como anormal todo lo que antes aparecía como más común, familiar y habitual. Es posible que los antiguos, que ignoraban el alpinismo o bien conocían sólo unas formas rudimentarias, y por consiguiente concebían la montaña según los caracteres de una real inaccesibilidad e inviolabilidad, justamente por esto fueron inducidos a sentirla según el carácter de un símbolo y de una trascendente espiritualidad. Hoy que la montaña ha sido materialmente conquistada y pocas son las cumbres que todavía el hombre no ha violado, es importante hacer que esta conquista no equivalga a una profanación y a una, caída, del significado. Por ello es esencial que las nuevas generaciones nuestras poco a poco lleguen a elevar la acción a la categoría de un rito, que paulatinamente se arriesguen a encontrar aquel punto trascendente de referencia, a través del cual las vivencias de coraje, de riesgo y de conquista, las disciplinas del cuerpo, de la sensibilidad y de la voluntad entre la inmutable y simbólica grandeza de las montañas asciendan al valor de caminos para la realización de aquello que en el hombre está más allá del hombre, pero reciben su más alta justificación en el contexto del nuevo movimiento ascendente y espiritualmente revolucionario de nuestra estirpe. Un místico de las alturas tibetanas. A Milarepa, o Milaraspa o también Mita, extraño tipo de asceta y de poeta tibetano que vivió hacia el siglo XI después de J. Calle, se debe un renacimiento de la doctrina metafísica del llamado, Budismo del Norte, Mauyuna, en la forma de una tradición que ha continuado hasta nuestros días. Sus enseñanzas se transmiten bajo la forma de cantos, engarzados en narraciones de episodios de su vida. A nuestro parecer, puede presentar interés para el lector de estas notas, tomar contacto con el mundo extraño de este misticismo, en el cual las impresiones de la alta montaña, la lucha con los elementos, el símbolo, la doctrina y la alusión a fenómenos enigmáticos de naturaleza supranormal se mezclan íntimamente. Traducimos, pues, de los fragmentos de algunos poemas de Milarepa, basándonos en la edición alemana, hoy imposible de encontrar, del Laufer, Milarespa, Volkbank Berlag, Agenund Darmstadt, 1922, ya que 71 la parte simplemente narrativa de estos poemas ha sido reunida por nosotros. No he podido obtener el texto original. Añadiremos algunos comentarios, porque en varios puntos el lector no iniciado en las enseñanzas generales del budismo tibetano se encontrará ante ideas, la directa comprensión de las cuales resultará bastante difícil. Habían pasado seis meses desde que el asceta Milarepa, retirado en la alta montaña, en frente de la zona de los glaciares, con escasas provisiones, había sido sorprendido por una tempestad de nieve que, desde entonces, había aislado las cimas de todo contacto con los hombres. Convencidos de que Milarepa había perecido, los discípulos habían ofrecido los sacrificios de costumbre para los muertos, y al aproximarse la primavera se pusieron en camino, abriéndose paso entre las nieves, con objeto de encontrar, al menos, los huesos del maestro. En una etapa en la zona de los glaciares, se les aparece de improvisto un leopardo blanco. Le siguen estupefactos, y aquí que se transforma en un tigre y a la entrada de la llamada, caverna de los demonios, se oyen unas voces y un canto, que les hacen reconocer a Milarepa. Entonces se precipitaron a abrazar al maestro. Este había proyectado el espejismo del leopardo y del tigre con una especie de sugestión a distancia, habiendo advertido la llegada de los discípulos. Él cuenta que, durante sus contemplaciones, casi sin alimentarse, no había experimentado la necesidad de comer, que en los días de fiesta los genios aéreos de las alturas le habían traído la esencia de las ofertas de los sacrificios hechos por los hombres, y que cuando los discípulos, considerando muerto a Milarepa, habían ofrecido también sus sacrificios, él los había sentido en sí mismo, hasta el punto de sentirse saciado de toda necesidad. Ante la insistencia de los discípulos, Milarepa consiente en suspender la vida ascética en las alturas y descender hacia los altiplanos, donde, ante el inesperado anuncio, acuden, alegres y exultantes las gentes. Y entonces Milarepa, interrogado por todos, cuenta la historia de su estancia invernal en la montaña, de cómo había resistido a los elementos, al hielo y al viento, venciendo a las fuerzas invisibles, los, demonios, oculto bajo la capa de la nieve. Después de lo cual, expone su doctrina. El demonio de las nieves. ¿Dónde se encuentra la soledad deseada? Allí el cielo y la tierra celebraron consejo, y por rápido mensajero enviaron la tempestad. Las fuerzas elementales del agua y del viento se, desencadenaron, las nubes oscuras del sur acudieron. Los dos, el sol y la luna, quedaron aprisionados. Las casas de la luna fueron cerradas. A una orden, férreas cadenas fueron impuestas a los ocho, planetas. La vía láctea se volvió invisible. Las pequeñas estrellas se desvanecieron entre las nieblas. Y todo al final quedó preso entre el esplendor de las brumas. Mucha nieve cayó, durante nueve días y nueve noches, uniformemente cae durante dieciocho días noches. Y en la gran nevada. Como pájaros revoloteando sobre los fuegos de la nieve y en la pequeña nevada colgaban como telarañas, o con el movimiento de un enjambre, de abejas. Y después todavía helados como guisantes o granos de mijo en rotantes torbellinos. 73 abajo, los árboles y los bosques fueron soterrados baj, los estratos nieve. Entre los torbellinos menguantes de lo alto. Y los golpes gélidos del viento del nuevo año invernal, y el vestido de tela de mi asceta a mi larepa, entre estos tres. Sobre la alta cumbre blanca del monte de nieve se inició, una lucha. La nieve que había entumecido mi barba, de una vez se funde, a pesar de su atroz aullar la tormenta se aplacó. Mis ropas caen, como consumidas por el fuego. Muerto para esta vida, me batí, firme luchador. Lanzas victoriosas se cruzaron. Despreciando la fuerza del enemigo, queda vencedor, en esta lucha. A los hombres dedicados a la espiritualidad les es dada, una cantidad de fuerza de la que el gran asceta posee el doble. Y el calor mágico despertado por la contemplación suple, al sencillo vestido de tela. Las enfermedades, en sus cuatro grupos, fueron pesadas por mí, como si estuvieran en una balanza. Y cuando mi parte interna, como la externa, se calmó, el alboroto de la tempestad, se concluyó el pacto. Se vuelve insensible, tanto al viento frío como al viento, caliente, entonces el enemigo se vio obligado a obedecer a todas, mis reglas. El demonio que había tomado la máscara de la nieve lo había, abatido. Adicionándose, el grande y el pequeño nevar, formaron, un estrato inmenso. La blanca aguja de la cumbre helada empezó a tomar, contacto con el cielo. Esta vez el asceta resultó el vencedor. Yo soy de la raza del león, el rey de las fieras, mi morada fue siempre la nieve de las alturas, por esto, toda preocupación, por lo que a mí concierne, es superflua. Escuchadme a mí, el viejo. Y a las estirpes futuras transmitiréis la doctrina. El canto de la alegría este es mi canto de la alegría. La nieve me había separado del mundo. Los espíritus aéreos de las alturas me traían el sustento. Contemplando en mi alma, lo veía todo. Sentándome sobre la baja tierra, ocupaba un trono. Ahora yo canto los seis principios fundamentales. Tomando por analogía el dominio de los seis sentidos, hablaré brevemente de las seis deficiencias interiores. Pero las seis inmensidades que infunden la seguridad, excitan el sexto modo del bienestar espiritual. Hasta que se advierte un vínculo, aquí no es el cielo, pueden ser contados, las pequeñas estrellas no existen, allí está el aumento y la disminución, el océano no existe, si para pasar se usan los puentes, el fuego no existe, aferrado, el arco iris se desvanece. Estas son las seis analogías según las cosas exteriores. Mientras se permanezca en una vida de abundancia, no hay contemplación, mientras haya dispersión, no hay meditación, mientras hay incertidumbre, no hay disciplina, mientras haya dudas, no hay ascesis, donde está el principio y el ocaso, no hay sabiduría, donde hay nacimiento y muerte, allí no está Buda, estas son las seis deficiencias interiores. 75. Una gran fe, es un camino hacia la liberación, tener confianza en maestros probados, es un camino hacia, la liberación, consagrarse a un voto puro, es un camino hacia la liberación, caminar entre montañas salvajes, es un camino, hacia la liberación vivir en soledad, es un camino hacia la liberación, la acción mágica, es un camino hacia la liberación, estos son los seis caminos de la liberación conseguidos, con diversos medios. La adhesión primordial a las cosas es la inmensidad natural, la coincidencia de la interioridad con la exterioridad, es la inmensidad del saber, la coincidencia de la luz con la sombra es la inmensidad, del buen juicio, la gran comprensión es la inmensidad de la fe, la inmutabilidad es la inmensidad de la contemplación, la continuidad es la inmensidad del alma, estas son las seis inmensidades que infunden seguridad. Tal es el canto de la asceta que ha meditado durante seis meses. La angustia del corazón que considera real lo que condiciona, la existencia, es alejada, la oscura tiniebla de las ilusiones generadas por el no saber, es disuelta, la blanca flor de loto de la visión intelectual abre ahora, su corola, la antorcha de la clara autoconciencia es alcanzada, la sabiduría se manifiesta, distinta, está verdaderamente despierto mi espíritu. Cuando miro hacia lo alto, en medio del cielo azul, el, voto, de lo existente se me presenta como una evidencia, y yo no temo a la doctrina de la realidad de las cosas. Cuando vuelvo mi mirada hacia el sol y la luna. La iluminación se manifiesta distintamente a mi conciencia, y yo no temo el embotamiento ni la torpeza. Cuando vuelvo la mirada hacia la cima de las montañas, lo inmutable de la contemplación se presenta distintamente, a mi conciencia, y yo no temo a la cesante inconstancia del vano teorizar. Cuando miro hacia abajo, en medio de los ríos, la idea de la continuidad se presenta distintamente, a mi conciencia, y yo no temo a la imprevisibilidad de los acontecimientos, cuando veo la imagen del arco iris, el, vacío, de los fenómenos queda experimentado, en el punto central de mi ser interior, y yo ya no temo más, ni a aquello que perdura, ni a aquello, que fenece. Cuando veo la imagen de la luna reflejada en el agua, la autoliberación, desligada de todos los intereses, se presenta diáfana a la conciencia. Y ningún interés tiene ya poder sobre mí. Cuando miro dentro de mi alma. La luz del interior del recipiente se presenta clara, a la conciencia. Y no temo a la tontería ni a la estupidez. Canto de la esencia de las cosas. El temporal, el rayo, la nube del sur. Cuando se manifiestan, se manifiestan desde el mismo cielo, cuando se desvanecen, se desvanecen en el mismo cielo. Arco iris, niebla y bruma. Cuando se manifiestan, se manifiestan en el mismo aire. Cuando se desvanecen, se desvanecen en el mismo aire. La sustancia de todos los frutos y de todas las cosechas. Cuando se forma, surge de la misma tierra. 77 Cuando se desvanece, se desvanece en la misma tierra. Ríos, espumas y olas. Cuando surgen, surgen del mismo océano. Cuando se desvanecen, se desvanecen en el mismo océano pasión, anhelo y avidez. Cuando surgen, surgen de la misma alma. Cuando se desvanecen, se desvanecen en la misma alma. Sabiduría, iluminación, liberación. Cuando surgen, surgen del mismo espíritu. Cuando se desvanecen, se desvanecen en el mismo espíritu. Lo exento de renacimiento, lo incondicional, lo inexplicable, cuando surgen, surgen del mismo ser, cuando se desvanecen, se desvanecen en el mismo ser. Aquello que se considera como demonio. Cuando surge, surge del mismo asceta. Cuando se desvanece, se desvanece en el mismo asceta, porque estas apariciones son sólo un juego ilusorio, de esencia interior. Realizando la verdadera naturaleza del alma, se reconoce que el estado de iluminación no viene ni va. Cuando el alma, ilusionada por las apariciones, del mundo exterior, ha realizado la enseñanza relativa a los fenómenos, experimenta que entre los fenómenos y el, vacío, no hay diferencia alguna. 8. Cuando la naturaleza del alma, se parangona con la del éter, es entonces cuando se conoce rectamente la esencia, de la verdad. La raza y la montaña. Según el principio predominante en la doctrina de la raza, las cualidades de ésta son esencialmente las procedentes de la virtualidad hereditaria. El ambiente tiene su valor y su importancia, que no es determinante, porque por sí sólo no puede dar lugar a modificaciones permanentes de una nueva herencia. Sin embargo, el ambiente tiene una especial importancia, donde quiera se encuentran tipos que, a causa de precedentes cruzados, contengan en sí virtualidades hereditarias diversas. En tales casos el ambiente puede actuar en el sentido de propiciar el desarrollo de algunas de estas posibilidades en contra de las demás que se hayan presentes, y que se encuentran solas en estado de latencia. Partiendo de tal base el ambiente es un factor que debe considerarse atentamente doquiera que se plantee el problema de las elecciones internas. Un ambiente determinado puede poner a prueba la múltiple variedad de las disposiciones internas heredadas, puede medir su fuerza, puede propiciar una discriminación e incluso estirpar y estabilizar un tipo predominante, cuando presente durante un periodo suficientemente largo las mismas condiciones. Sirvan estas alusiones como premisa general para algunas consideraciones que queremos desarrollar acerca del significado que tiene la experiencia de la montaña para una concepción activa de la raza, es decir, porque concepto se entiende dar un resalte cada vez mayor, entre nuestras gentes, a las cualidades y a las dotes del tipo superior, ario romano. Hemos dicho, experiencia de la montaña, y no simplemente, montaña, porque queremos referirnos a los pueblos que habitan las zonas alpinas. Aquí queremos hablar del efecto de la experiencia y de la costumbre de la montaña, y para los cuales los montes representan una ocasión para reaccionar contra el ritmo gris de una vida aburguesada. 79 Vamos, pues, a hablar de los efectos fisiológicos y biológicos de la práctica de la montaña, el aspecto benéfico y reintegrador de los cuales es notorio para todos. Es, sobre todo, del aspecto de la selección interna y de la forma del carácter que queremos llamar la atención. En primer lugar, quien quiera que se adhiera a la opinión predominante, según la cual la cepa primordial de la raza aria dominadora se habría diferenciado y afirmado en las vicisitudes y en el ambiente particularmente áspero de los finales de la edad glacial, podrá también reconocer que aquel es un ambiente natural, el cual, como pocos más, puede hoy potenciar el reflorecimiento de una forma interior análoga, es decir, específicamente, el ambiente montañés, sobre todo como mundo de los grandes glaciares y de las cumbres más excelsas. De hecho, en tal caso, el proceso de evocación de una herencia primordial puede desarrollarse en condiciones privilegiadas, esto es, sin imponer como premisa la inclinación orgánica a quien, desde milenios de vida transcurrida en lugar diferente de aquel de donde procedían sus progenitores, quisiera extraer algo positivo de una experiencia prolongada desde las zonas árticas. En segundo lugar, y por su naturaleza primordial, por su, elementalidad, por su alejamiento de todo lo que es el pequeño mundo de los pensamientos y de los sentimientos del hombre moderno domesticado y racionalizado, la montaña invita también espiritualmente a un retomo a los orígenes, a un recogimiento, a la realización en sí mismo de algo que refleja simplicidad, la grandeza, la fuerza pura y la intangibilidad del mundo de las cumbres heladas y luminosas. Que casi todas las antiguas tradiciones habían conocido el simbolismo de la montaña, concibiendo las alturas montañosas como la sede, ya de fuerzas divinas y olímpicas, ya de héroes y de hombres transfigurados, esto es una confirmación del poder evocatorio ahora atribuido a la montaña. Por otra parte es preciso insistir sobre el siguiente ochenta punto, hablar del retorno a los orígenes, reconstruir tipos humanos, formas de civilidad o de estilo de los tiempos remotos será siempre un puro intelectualismo y fachenda, más o menos, de museo, hasta que no se una, de alguna manera, a un sentido directo de aquel que, generalmente, es primordial. Y a esto sólo la naturaleza puede servir de ayuda, la naturaleza, precisamente, en estos aspectos, en los que ella no deja lugar a lo, bello, a lo romántico y a lo, pintoresco, donde ella deja de hablar al hombre, donde ella se sustenta sólo de grandeza y de fuerza pura. Por nuestra cuenta, no tememos pues afirmar, que el que había, conquistado, la montaña, es decir, que había sabido adecuarse a sus significados fundamentales, tiene ya una clave para comprender el espíritu original y, después, aquello mismo de la arioromanidad en todo lo que ésta tiene de severo, de puro, de monumental, una clave que vanamente se buscaría por los caminos de la simple cultura y de la erudición. Y ahora pasamos a algunos elementos de estilo. Todos los que hacen montañismo en serio, que escalan, que superan crestas, paredes, salientes, canales helados y comisas, se apropian una especie de modo de ser común, los rasgos principales del cual recuerdan a los más característicos del hombre de raza arioromana y arionórdica, mientras que se oponen a los propios de un comportamiento de cierto tipo, mediterráneo. Ahora bien, en eso nos inclinamos precisamente a ver el efecto de una selección natural. Casi de un renacimiento, propiciado por las tareas y las pruebas precisas y por un determinado ambiente. Primer punto, la castidad de la palabra y de la expresión. La montaña enseña el silencio. Hacer perder la costumbre de las chácharas, de las palabras inútiles, de las inútiles y exuberantes efusiones. Ella simplifica e interioriza. El signo, la alusión, son aquí más elocuentes que un largo discurso. Esto, naturalmente, en el grado máximo cuando se está empeñado en la escalada, en la travesía, se afirma espontáneamente el estilo militar, el laco 81 de la advertencia, del mandato, de la sanción. Pero, desde la fase del ascenso, este estilo se extiende a la vida de montaña en general. Ciertamente, a veces hay decaimientos, especialmente entre los jóvenes de nuestro pueblo, en la algazara y la exuberancia de los refugios. Pero esto no tiene nada que ver con lo esencial, tiene, casi, el valor de una supercompensación y sucede raramente entre los verdaderamente alpinistas, entre los tipos más calificados, para los cuales la montaña es algo más que una aventura esporádica y una emoción pasajera. El segundo punto, inmediatamente relacionado con el precedente, es la disciplina interna, el control completo de los reflejos, el estilo de una acción precisa, lúcida, de acuerdo con el objetivo, la audacia lejana de la temeridad y de la irreflexión, pero relacionada con un conocimiento de los límites de las fuerzas y de los términos exactos del problema que debe ser resuelto. En relación con esto, también, el dominio de la imaginación, la facultad de neutralizar instantáneamente todas las agitaciones inútiles y dañosas para el ánimo. Son, estos, elementos de estilo que tienen rasgos en común con los ascéticos, pero que se aplican a la acción, considerándose como presupuestos de cualquier empresa alpinista de algún relieve. La concentración lúcida conforme al objetivo, he aquí, pues, otra cualidad que la práctica del montañismo despierta y estabiliza, hasta el punto de transformarla, en muchos casos, en manera natural de ser, en una especie de habitus. Quien, en una travesía sobre una cresta de hielo, piensa en algo que no sea el siguiente paso que deberá dar con sus crampones, o quien, en una escalada, se deja dominar por el pensamiento del peligro y deja que su imaginación se ocupe del vacío sobre el cual pende, en vez de fijar su espíritu en la rápida y exacta solución de los diversos problemas del peso, del equilibrio, del apoyo idóneo, ese hombre, una vez haya terminado la aventura, difícilmente vuelva una segunda vez a la montaña. En cambio, volver a ella, afrontar y amar los mismos Ries 82 Goss, dominar la técnica necesaria, significa dar una cierta forma al propio ser, forma que, de nuevo, en muchos no deja de repercutir también en el comportamiento general de cada día. Es este realismo activo, este instinto lúcido y perfectamente dominado, este estilo de un espíritu que tiene completamente alucinada al, alma, y a todas las reacciones irracionales, lo que encontrarnos, por otra parte, como características del estilo general nórdico ario y ario romano. Ciertamente, análogos rasgos de estilo, son, en parte, propiciados también por varios deportes. Pero la práctica del montañismo contiene una serie de elementos que conducen igualmente a su espiritualización, eliminando, además, el peligro de la mecanización propia de quien se ha reducido a un haz de reflejos bien controlados. La práctica del montañismo, en tercer lugar, habitua a una clase de acción que no se ocupa de los espectadores, de un heroísmo que huye de la retórica y del gesto. De nuevo, es el mismo ambiente quien propicia esta purificación de la acción, esta superación de toda vanidad, esta activa impersonalidad. Si un cierto tipo de hombre, Mediterráneo, se caracteriza por la necesidad de un público, por la inclinación a hacer cualquier cosa en cierto modo con el espíritu de un actor, la práctica del montañismo representa uno de los mejores antídotos contra la componente, Mediterránea, en tal sentido, que puede esconderse en alguna parte de nuestro espíritu. El que practica verdaderamente el montañismo experimenta un gozo opuesto al del tipo recién indicado, el gozo, especialmente, de estar solo, abandonado a sí mismo entre la inexorabilidad de las cosas, a solas con su acción y su contemplación. Que, normalmente, la mayor parte de las empresas alpinas se desarrollen en cordadas, no contradice este punto, porque no es un alpinista serio quien no ha comenzado, en una cierta medida, por afrontar el solo la montaña. Y los compañeros de una cordada no son nunca un, público, son elementos silenciosos que se reparten las tareas particulares de una 83 acción común. Cada uno sabe, más bien que en la cordada se le pide más que si estuviera solo, por las consecuencias que una imprudencia o una debilidad podrían acarrear a los demás. Esto nos lleva por otra parte a considerar un cuarto elemento de estilo, que se refiere a una especial manera de ser y de actuar. Camaradería, a este respecto, es una expresión demasiado genérica. El vínculo, aquí, es más diferenciado y más personalizado. El elemento sentimental y afectivo ocupa una parte aún menor que en los casos genéricos de camaradería, aunque con efectos de una mayor intensidad. Podemos definirlo así, estar solos y estar simultáneamente juntos, relación esencialmente lograda mediante la acción. Guiar o conducir sirve típicamente como ejemplo, como la indicación de los términos de una tarea, que deben siempre ser resueltos con las propias fuerzas. Tal vez solo algunas formas de camaradería que se manifiestan en la guerra, en la lucha, pueden propiciar, como la práctica del montañismo, este mismo sentido especial de solidaridad activa, que mantiene la distancia y que presupone una plena armonización de las fuerzas, una confianza que es medida precisa de las posibilidades de cada uno. Virilidad sin ostentaciones. Prontitud en la ayuda recíproca, pero entre elementos que están en un mismo plano y sobre la base de un fin libremente escogido y concertadamente deseado. Así este último elemento, con las debidas transposiciones, hace recordar el tipo de comunidad que fue más característica en las antiguas razas arias y, en resumidas cuentas, del mismo hombre ario romano. Tal forma de comunidad, a pesar de lo que ha sido supuesto por algunos, fue absolutamente ajena a cualquier, socialismo. Como elementos propios no tenía ni un ente colectivista, ni el átomo del individualismo, sino la personalidad. Por ley tenía la acción. Las relaciones entre los hombres se cimentaban en la confianza, en la lealtad y en la verdad, junto al supuesto de una igual dignidad de raza. Las subordinaciones, 84 que no humillaban, existían por la precisa visión del conjunto y de lo que, en éste, le correspondía a cada uno. Estos son los principales elementos que, mediante la selección propiciada por el ambiente y por la prueba de la acción, en aquellos que seriamente hacen la experiencia de la montaña vienen en primer lugar y, a decir verdad, con una significativa uniformidad, rectificando o neutralizando otras inclinaciones y cualidades que, contrariamente, en la vida trivial de las llanuras y de las grandes ciudades son fatalmente agravadas. De la nada, ciertamente, no se crea nada, de aquí que las presentes consideraciones no sean válidas para el hombre moderno completamente bastardizado y reducido a la condición de animal deportivo y laboral, aun cuando para el hombre en el cual el sentimiento de raza, raza, en sentido superior, signifiquen todavía alguna cosa y representen el principal punto de partida para una voluntad de liberación y de resurgimiento. A este hombre, repetimos, el mundo de la alta montaña le va a hablar de una herencia primordial, para que pueda hacer emerger lentamente el sentido de aquella libertad más que humana, que no significa evasión, sino que es el principio de una fuerza pura y en el límite, en la concentración, en la acción precisa, en el completo y lúcido dominio de la parte irracional del ser humano y, en fin, en la prontitud en transformarse libremente en un elemento de una acción solidaria cuyo fin está por encima de cada uno, y va a sentir su más perfecta expresión sobre la montaña, el deporte y la contemplación. En un boletín de un centro alpinista italiano de Roma y de Milán he podido captar el principio de una polémica, y quiero aprovechar la ocasión para exponer algunas consideraciones de orden general, lejos de la intención de alimentar esta polémica, 85 no guiándome otro deseo que servir de orientación para una cierta clase de nuestros lectores. Se trata del sentido del verdadero alpinismo. Cario Anguizola de Met ha tomado posición contra una interpretación tecnicista, que se define con frases como esta, no puede ser un verdadero alpinista quien no ama, no capta, no comprende el quinto o el sexto grado, se trata de las graduaciones convenidas para las dificultades de ascenso en paredes rocosas. No es alpinista quien no parte cargado de cuerdas, clavos, ganchos, mosquetones, piolets, plumones, etc. No es alpinista quien no sabe lo que son los bivacs en la roca, ligado a los clavos, en los sacos plumones, bajo el peso del agua o de la tormenta, esperando el alba. Anguizola deplora que en las revistas que se ocupan de temas montañeros se dé siempre más relieve a este aspecto técnico, que no se hable más que de la, directísima, de tal o cual escuela de escalada en roca, de tal, tránsito, en tal grado de dificultad, etc. Se le añade, en otro plano, un cierto snob de la montaña, es propio de una juventud, de maltones vivaces, pipa en boca, de tal o cual escuela alpinista o de esquí, de la fraseología usada en las largas discusiones sobre la técnica de la escuela de Casati o de Val Rosandra. La misma persona admite sin más la, utilidad de ciertas nociones de escalada. Pero encuentra que con el tecnicismo se mata al aspecto cualitativo del alpinismo y, sobre todo, se sofoca su carácter de espontaneidad, de sinceridad, de originalidad. Todo lo que es contemplación y contacto directo con una de las formas más grandiosas de manifestarse la naturaleza no puede dejar de resultar menguado. En el fondo, es sólo el aspecto americanizado del récord lo que acaba por parecer importante. Y, por tal camino, se va a suponer que el verdadero alpinista es de tos que aman la montaña en todas las formas, no porque sea necesariamente el cervino, la gran cima del lavaredo o una determinada pared norte, y que aun cuando se hagan milagros de re-86 existencia al superar cualquier obstáculo, debe mantenerse siempre en primer plano el interés contemplativo y el impulso para tomar contacto con un mundo apto a desmentir lo que de gris y mecánico tiene la ciudad. A Anguissola, en el boletín antes mencionado, le ha rebatido Pompeo Marimonti. En esencia, él ha dicho que una polémica de este género le parece superada. Por su cuenta, sólo se ha limitado a indicar, cómo se desarrolla y qué cosas se entiende por una gran empresa de escalada. Después cita estas palabras de Emilio Comici, es preciso colocarse ante una gran pared de quinto o sexto grado de dificultad para sentirse verdaderamente atenazado por la poderosa montaña. Quien no lo ha experimentado no lo puede juzgar. Nosotros no vamos por la montaña solamente para hacer alpinismo contemplativo. Esto sólo ocurre en los días de reposo, cuando, en la contemplación, soñamos con una conquista bella y difícil. Estas palabras definen, para Marimonti, al tipo más completo de alpinismo. Pero no todos los que van a la montaña poseen las cualidades necesarias para comprenderlo. En su opinión, los que parecen estar más cercanos a esa comprensión son los que, frecuentan con provecho escuelas y cursos de alpinismo. Subsiste, pues, un cierto contraste de puntos de vista. A los fines de una aclaración, prevengamos ante todo un equívoco, reconociendo y implorando honradamente, con Marimonti, la existencia de una literatura alpinística, que, las más de las veces representa solamente una manera retórica más que un sentimiento verdadero. La montaña como lugar ideal para un alma dulce y poética, amante de la alba rosada y de las noches lunares, pertenece efectivamente a una generación que hoy muy pocos sienten aún y que enlaza con los residuos del sentimentalismo y del romanticismo burgués. Verdaderamente, a nosotros la montaña nos parece el mejor antídoto contra semejantes desviaciones, porque en pocas manifestaciones suyas como en el caso de 87 la montaña da la naturaleza el sentido de lo que en su grandeza, en su pureza, en su potencia y en su primordialidad es superior a las pequeñas vicisitudes de los hombres, a los sentimentalismos y los artificiales lirismos de los mismos. Y, en nuestra opinión, una tal, catarsis, un tal desprendimiento del yo del mundo a gusto de la simple subjetividad y de sus apéndices literarios y psicológicos, debiera ser el primer efecto saludable de la práctica del auténtico alpinismo y la razón por la cual el alpinismo, en su esencia, debe ser, para los mejores, como algo muy superior a un simple, deporte. Se trata, aquí, de contemplativismo. Es preciso entenderse. Esta palabra tiene significados diversos. El más corriente es el más profanado, contemplación significaría más o menos divagación de la fantasía, un pasivo mecerse en las impresiones y en las resonancias de un espectáculo dado. Pero originalmente, en cambio, la contemplación se refería a la ascesis y significaba algo muy diferente, representaba una esfera superior a la, vida activa, en ciertos casos, floreciente como culminación de ésta, caracterizada por la superación del pensamiento puramente humano e individual. El correspondiente término griego teoria implica, antes bien, una verdadera, y propia realización o identificación que quiere decir, la conciencia que vive directamente en su objeto. Hablando de una, catarsis, de una purificación de aquello que es subjetivo, sentimental y burguesa causa de la práctica del montañismo, en el fondo esto se puede verdaderamente referir a este segundo, más original y más severo significado del elemento, contemplativo. Pero aquello que debe pedirse a cuantos, hoy, van a la montaña, es que posean las cualidades necesarias para comprender o, mejor, para acoger a esta fuerza transformadora de la experiencia de la misma montaña y que estén dispuestos a concentrarse en la preparación técnica ante el peligro y en el amor a la fatiga y al riesgo, despreciando los placeres contemplativos, los cua 88 les, como parece deducirse de las palabras antes citadas, se reducen al, sueño de una bella y difícil conquista en los. días de reposo. El punto de vista justo parece, aquí, ser el de arriba, es decir, que es preferible un exceso que un defecto. Nosotros creemos que en la montaña acción y contemplación deben ser dos elementos inseparables de un todo, fuera del cual pierden inmediatamente su específico y más alto significado. Para comprenderlo, tomemos los dos términos aisladamente y llevemos la cosa hasta el absurdo. El límite de una contemplación sin acción podría muy bien llevarse a cabo en un aeroplano. Cómodamente sentados en los saloncitos caldeados de un aparato de la línea Venecia-Múnich, o Venecia-Viena, volando a 5 o 6 mil metros de altura, especialmente en invierno, se puede gozar de un tal espectáculo cíclico y, oceánico, de los Alpes y de los cielos, que hacer palidecer las, contemplaciones, en sentido restringido, que uno puede ofrecerse desde las más excelsas y más alpinísticamente alcanzadas. En cuanto a la simple, acción, sin contemplación, pensemos en ciertos equilibrismos sobre los rascacielos americanos y en ciertos espectáculos de trapecios circenses, en los que todo depende del exacto impulso calculado hasta la fracción de segundo. Nos preguntamos si, respecto a la disciplina ante el peligro, al control de los reflejos, a la técnica, las escuelas de escalada pueden ofrecer algo más. Está claro, pues, que las dos cosas, en sí mismas, tienen un valor relativo, el alpinismo es una cosa importante, seria, educativa en un sentido superior y no solamente profano y moderno, sólo cuando lleva a cabo una especial acción que extrae su sentido de una contemplación y una especial contemplación que extrae su sentido de una acción. Que el tecnicismo del alpinismo moderno, enfocado sobre todo a la búsqueda del récord, a la caza de la máxima dificultad, de la pared nunca escalada aun cuando la cima sea de fácil acceso por el otro lado, etc. Que tal tecnicismo, con su inevita 89 BLE mecanicismo, representa por sí mismo una regresión respecto al ideal totalitario ahora enunciado, ello parece difícilmente contestable. Lo que espiritualmente puede dar la montaña porque, por así decirlo, se siente escogido y llamado por ella, nosotros creemos que ninguna escuela y ninguna técnica del quinto o del sexto grado puede darlo. En realidad, ya la repetición y la práctica conducen fatalmente a un embotamiento de la sensibilidad. El recuerdo de nuestras propias experiencias personales así lo demuestra. Escalando cimas y glaciares, con un mínimo de conocimientos técnicos puede llegar un día en que, creada la routine, la técnica domine al miedo y el ánimo se adiestre en ocuparse esencialmente de la mejor resolución, momento a momento, del problema teórico impuesto por las sucesivas escaladas en el hielo o las consiguientes subidas por las rocas. Es, este, un método que sirve mucho para adiestrar, deportivamente, y para educar el cuerpo y los nervios, pero que fatalmente lleva a una extinción de la experiencia espiritual de la montaña y también a una minimización de aquellas posibilidades de catarsis, que puede, según hemos dicho, contener. No se cambian las cosas hablando de la montaña como, gran escuela de coraje, escuela de alpinos escaladores y de alpinistas especializados en las grandes empresas. Estos son meras especializaciones, que naturalmente tienen su alto valor, pero en su campo. Aquí la montaña se concibe simplemente como la dificultad X que debe de ser superada con medios adecuados de acuerdo con una especial forma de acción directa con fines precisos y, ¿cuál es la acción guerrera? Este es un ámbito bien circunscrito, en el cual no tienen razón de ser consideraciones de orden superior. Esto aparte, es, no obstante, un hecho que entre las últimas generaciones aparecen evidentes síntomas de materialización y de mecanización del alpinismo, a los cuales, con especial referencia a la manía del récord y de lo difícil por lo difícil, no noventa es ajena a una cierta influencia de la mentalidad americana y de su frívolo activismo. Otro peligro, debido a otros factores, es el, colectivista, es decir, el fenómeno, masa, que invade las mismas montañas con inevitables consecuencias de, aplevellamiento, y de pérdida de la calidad, calidad espiritual, bien entendido, como nivel y valor de una experiencia, y no calidad como capacidad del sexto grado, superior al tercero. Hay, en fin, un esnovismo especial, el de aquellos que adoptan la actitud de un trenquer, con una mezcla de falsa simplicidad y ostentación. Es así como en la montaña, especialmente en las estaciones obligadas, se acaba ya por no encontrar demasiado, sitio. Será por ello una gran fortuna si los mejores elementos consiguen superar las desviaciones ya indicadas y encontrar en las montañas y en las cumbres el camino de una experiencia positivamente integral, de una especie de silenciosa ascesis y de una liberación interior. Esto, si se quiere, en el fondo no va a excluir nada. El problema se refiere esencialmente al punto de referencia. Segunda parte. Experiencias. La pared norte del Liscam Oriental. Consas C. Densroam de O. S. L. L. Y. A. S. Digno Cam de M. 1. Oricein Teratol, 1. 4532 N. Teres Muna Etros Bromo, E. B. Porres Laeña Par de Edlene. Número Número E, realizada por nosotros el 29 de agosto de 1930. No se trata, en verdad, de una primera ascensión, esta fue llevada a cabo en 1890 por la cordada de Norman Neruda, Klücher y Reinstadler, que se sirvieron del nervio rocoso del monte durante casi todo el recorrido. La segunda ascensión, primera italiana, fue efectuada por el ingeniero Cariofortina con el guía Augusto Belf, de Gressone. En 1926 dos alemanes la escalaron sin guía, en 1927, el alemán W. Kell, con dos guías. Finalmente, la valerosa alpinista italiana Nini Pietrasanta, con la guía Chiara D'Alagna, el 26 de agosto de 1929, realizaba la primera ascensión femenina, inscribiendo tal primacía en el alpinismo italiano, mientras los dos jóvenes turineses Emanuele Andrés y Luis Gibón, en el mismo mes de agosto, hacían la primera ascensión italiana sin guía. Sin embargo, dada la importancia de la montaña, la grandiosidad de esta vertiente septentrional, el modo particularmente afortunado en que pudo desarrollarse nuestra ascensión y la rectitud del itinerario seguido, puede justificar la publicación de estos apuntes. 97 Acompañaba a quien esto escribe Eugenio David, de Gressone y, uno entre los mejores guías del Valle de Aosta. Alto, ágil, nervioso, de una firmeza que corría pareja con su coraje, pintor y músico amén de periodista, él era el mejor compañero que pudiera desear quien, como yo, prefiere batirse a solas, o casi, con la montaña e intentar el ascenso a sus cimas más bien, al asalto, si así puede decirse, que no mediante una lenta, segura y metódica conquista. Punto de partida, la Capan Nagnifetti, 3647 metros. La noche había sido tempestuosa, muchos relámpagos, granizadas y nevadas. A pesar de que todo eso desaconsejara la travesía, empezamos el ascenso sobre el hielo, armados de linternas, antes de que amaneciera, ignorando las dificultades, decidimos alcanzar el objetivo, quisimos tener para nosotros el máximo de tiempo. Con las primeras luces del alba, las nubes parecían coagularse en el valle, dejando florecer, intacta y fresca, la claridad de las nieves y de las distancias, desde un cielo alto y puro de agua marina. Coral de las cimas, al fondo, nuestra cumbre, el Liscam. Pero ya antes del Liscoch, más heladas y más nubes sobre los valles del sur, envolviendo intermitentemente a las cumbres, nos inducen a detenemos para reflexionar sobre lo que debemos hacer. En tales condiciones, David declaró temeraria la tentativa. En un principio, no conseguí convencerle, pero como con la espera empezábamos a aterimos de frío, le propuse, como pisayer, hacer la travesía de los dos Liscam por el camino ordinario de la cumbre, que ya había sido batido dos días antes. Nos encontrábamos ya sobre las primeras pendientes, cuando de nuevo el horizonte se aclaró. Fue una frase mía sobre el, paseo de las señoritas, al que nos íbamos a limitar, lo que llevó otra vez a mi compañero a nuestra primera voluntad. Y tras decir, pues bien, vamos. Descendemos rápidamente hacia el L.Y.S. Hodge y aún más allá, desembocando en el Grenzgletscher, casi eran las seis en punto cuando llegamos a la base de la pared. Ni una sola nube, nada de viento. Luz clara, difundiéndose con calma y poderosa lentitud en el cielo y sobre las nieves. Encima de nosotros, la vertiente de hielo, implacable, uniforme, vertiginosa, desconsoladora. Puntas escarpadas de rocas allá en lo alto. La base de la pared está rodeada por una profunda grieta permanente, con bordes provistos de comisas, poco de fiar a causa de las recentísimas nevadas. Lo pasamos con prudencia, hasta la altura de la nervadura, donde encontramos un posible paso. Nudo de seguridad en el pico para David que asciende por la grieta, fiándose de una zona llena de nieve, escala el borde opuesto, se endereza, está sobre la ladera. Rápidamente, me uno a él. Y ahora, a la pared. La inclinación, desde el comienzo, es temible, no menos de sesenta grados. La ataco, cubierto por nieve fresca y adherente, en la cual la pica y el gancho usados como apoyo hacen fácil la presa, esto me llena de esperanza, que poco después se desvanece. La pendiente, ahora, no tolera más que un descorazonador, por lo ligero, es trato de nieve, insuficiente para apoyarse, pero suficiente, en cambio, para que los crampones sólo se adhieran al hielo que se encuentra debajo. Es más, encontramos hielo vivo, con escasos recortes irregulares a consecuencia de la nieve adherida, por haberse helado durante la noche. Nos encontramos metidos de lleno en la empresa. Continuamos. Inútil la cuerda, inútil pensar en presas de seguridad recíproca, no hay modo de hacer penetrar el pico ni siquiera el espigón. Igualmente excluida la posibilidad de apoyarse, los tajos de la escalada y la solidez de los asideros naturales son insuficientes para arriesgarse con el menor peso de la, componente vertical, de un cuerpo inclinado. Inútil, también, intentar el zigzag para reducir la pendiente del recorrido, tan peligroso, que simplemente adelantar el pie entre el hielo casi verticalmente. Cuando al fin llegamos, nuestras manos, ya algo congeladas pesar de los guantes, deben buscar puntos de apoyo entre el niendo el otro pie lo más firme posible, es un riesgo. Debemos ascender de manera que el uno arrastra sin fallo al otro, lanzando por encima de sí el pico con todas las fuerzas, para que ese mínimo de seguridad y de asidero permita a nuestra agilidad ahorrarnos el trabajo de cortar el hielo, tan agotador que nos rompe los brazos. La visión de la grieta inferior abierta, en la que nos podríamos haber precipitado en un momento de insuficiencia se ha desvanecido. Ahora nos encontramos solos en medio de la inexorable pendiente helada, abandonados a nosotros mismos, a nuestra única fuerza y a nuestra única debilidad. En lo alto, el cielo es todo luminosidad y todo azul. Más allá del abismo, el Dufour desnudo, poderoso, con sus ásperas y negras crestas. Un silencio no humano, una levedad del aire que sutiliza todas las percepciones, y esta gran realidad, inmutable, tranquila, resuelta, luminosa del paisaje, constituyen un extraño contraste con el estado de tensión de nuestro espíritu y con la misma sensación del peligro. Igual que le sucedió al cuerpo, casi ningún apoyo para el espíritu, esta ascensión no ha tenido nada de variado, nada de, pintoresco, monótona como un peñasco, como un torrente, tiene algo de cerrado, casi diría de feroz, de sin tregua. Ella exige una fuerza pura, una voluntad pura, implacable, inflexible. Pero he aquí que poco a poco surge en nosotros aquel estado automático característico y casi sobrenatural de seguridad, de lucidez, incansable que, en las grandes alturas y junto al peligro, mana hasta el agotamiento de las primeras fuerzas y de las primeras impresiones. Arriba, adelante, actuamos con dura firmeza, con una extraña calma y precisión en todos nuestros movimientos. En lo alto, las primeras rocas de la nervadura, siempre cercanas y siempre lejanas por la engañadora perspectiva de las nieves. Hacia ellas nos dirigimos en línea recta. Hielo. La longitud del pico resulta embarazosa, un piolet hubiera sido necesario. La pendiente no disminuye en intensidad, no obstante, en contraste con la pared de hielo que, vidriosa, volvemos a encontrar entre roca y roca, aquí se respira. Se asciende con rapidez, siempre, ahí a salto, descuidando la seguridad recíproca con la cuerda, que tememos haber usado ya demasiado tiempo. Un peñasco sobre el cual me apoyo tomándolo por una roca emergente se desprende de la pared de hielo y yo sigo con él, es casi por un milagro que el pico, súbitamente, me sostiene, justo antes de dar el tirón a la cuerda libre de David, que va adelante. Único incidente, en efecto, ni el más mínimo resbalón, ni el más mínimo aflojamiento de escalón en una aventura como ésta, y conducida de la manera que la hemos conducido, parece ya algo más que un, caso. La nervadura está a punto de terminarse. A la mirada que, instintivamente, interrogativamente, se vuelve hacia lo alto, con temible velocidad, fragmentos de hielo, tocando apenas pendiente rocosa, horadando el aire con un ruido de proyectiles. Es preciso apresurarse. No es necesario atacar el peñasco, podemos girar a la derecha, donde el ascenso es más sencillo. He aquí, estamos arriba, en pleno sol, y respiramos profundamente, delante de nosotros, la pared decrece rápidamente en inclinación, llega hasta IOS 45 grados, y, todavía mejor, tiene una buena capa de nieve fresca, segura, tranquilizante. En lo alto, la cumbre. El trípode característico, con aspecto de frontera, del Liscam Oriental, está inesperadamente ahí, todavía lejano, pero bien visible, exactamente en nuestra dirección. No se habría podido, mirar, con mayor exactitud nuestro objetivo. David, que había estudiado nuestro itinerario desde el Dufour, se siente orgulloso, y con razón. No hacemos ninguna pausa, vamos rápidamente hacia adelante. Aquí y allá, recrudecimientos de pendiente y de hielo vivo, y algunas nervaduras de roca, mucho más cómodas que las precedentes, y que no dejamos de utilizar. 101 a las 11.30 estamos en la cumbre. Nuestra ascensión ha durado exactamente cinco horas y media. No estamos insatisfechos, teniendo en cuenta las condiciones de la pared. Hace un tiempo soberbio, espléndido. Y ahora, después de la acción, la contemplación. Es la hora de las cumbres y de las alturas, aquí, donde la mirada se hace cíclica y solar, donde, como sombra de fiebre, se desvanece el recuerdo de las pequeñas preocupaciones, de los pequeños hombres, de las pequeñas luchas de la vida de las, llanuras, donde no existe más que cielo, y desnudas fuerzas libres que reflejan y determinan la inmensidad en el coro titánico de las cumbres. Muchos metros por encima del mar, muchos más por encima de lo humano, fue ya escrito por Federico Nietzsche. El regreso no registró nada digno de mención, como las condiciones de la cumbre nos impidieron hacerlo directamente por la pared de SEO, a la diestra del llamado, naso, nariz, como deseábamos, cortando longitudinalmente el Liscam, fuimos por la izquierda, por la cresta, hacia el Lischofsch. Ahí cabo de unas dos horas, estábamos en la Gnifetti. Habíamos dejado, esperándonos, dos cosas singularmente diversas, pero, por distintos caminos, a ciertas alturas, concordantes, una botella de whisky huiteorse y un libro, un texto de Ascesis Guerrera, el Bhagavad Gita. Notas para un entrenamiento. Psíquico, en la montaña. Entre tantas cosas extrañas que Alexandra Davidneel refiere de su estancia de 13 anos entre los altiplanos del Tíbet, las cumbres del Himalaya y las estepas de Mongolia queremos mencionar la que sigue. Estaba atravesando con una caravana, durante el día, una vasta zona desértica y montañosa cuando, a lo lejos, se divisó un 102 pequeño punto negro que se movía. Primeramente se creyó que sería un animal, cosa ya singular dada la naturaleza del lugar, pero luego debió reconocerse que se trataba de un hombre. Se pensó que sería un viajante perdido, superviviente de alguna caravana destruida, y se le llamó a gritos. El hombre se acercaba, pero sin dar señales de respuesta, como si no advirtiera las voces ni la misma presencia de la caravana de la señora Neel. Se vio que él se acercaba casi al paso de carrera, con grandes pasos rítmicos y elásticos, la señora Neel compara dichos movimientos con la impresión producida por la cámara lenta cinematográfica, siguiendo una línea absolutamente recta, con la cabeza erguida y la mirada fija hacia el frente. Pasó junto a los hombres de la caravana sin notar su presencia y se alejó con el mismo paso. Alguien de la caravana le siguió al trote, hasta que se vio al hombre atacar un fuerte declive de la montaña siguiendo siempre su dirección en línea recta y manteniendo el mismo ritmo de marcha hasta desaparecer entre los peñascos. La señora David Neel afirma que entre las muchas posibilidades cultivadas por un civilización que, como la tibetana, desde hace milenios se ha concentrado, más que en el aspecto físico del hombre y de las cosas, en las investigaciones sobre su aspecto, psíquico, se encuentra la de producir determinados estados especiales en los cuales es posible, destruir el cansancio, y trabajar durante días y noches ininterrumpidamente y casi sin necesidad de alimentos. La viajante refiere también que tales posibilidades se desarrollaron esencialmente en el TBI a través de prácticas especiales relacionadas sobre todo con el dominio de la respiración y también de la mente, la cual debe adquirir la capacidad de una concentración absoluta, a ese propósito, a veces se dan como ayuda, durante la marcha, símbolos o fórmulas. Una vez bien determinada la meta a alcanzar y su dirección general respecto al punto de partida, el sujeto entra en un estado extranormal, que si hemos querido aquí presentar tal testimonio, no ha sido ciertamente para invitar a nadie a hacerse yogi tibetano y entregarse a un orden de prácticas de desarrollo psíquico supranormal que, por otra parte, en poquísimos casos son adaptables a la mentalidad y a la constitución física de un occidental moderno, pero tampoco ha sido por simple curiosidad. De hecho, existen, sobre todo, en lo que se refiere a los ascensos en montaña, posibilidades de entrenamiento interno que, no se puede llamar mediúmico o de trance, ya que en vez de subconciencia se trata de superconciencia, y es activo en vez de pasivo, pero que puede tener algunos rasgos exteriores comunes con el trance. A partir de aquel momento, toda su fuerza interna es polarizada hacia el objetivo, como sucede con la aguja de un imán, por así decirlo, se separa de los otros seres y del mundo externo, exceptuando todo lo que se relacione directamente con la marcha a realizar. Alcanza un ritmo infatigable y veloz que mantiene inalterable en el llano y en las cuestas. Alcanza igualmente una facultad supranormal, instintiva, directa, de orientación. Y así, sin pausas, estos extraños seres, corren elásticamente, casi fuera del tiempo, hasta el punto preestablecido, durante días y noches de marcha. La caravana de la señora David Neel encontró justamente a uno de tales viajantes en mitad de una zona distante en varios días a caballo de todo centro habitado. Se han conocido otros casos similares, ya directa ya indirectamente. La seriedad universalmente reconocida de esta escritora e investigadora del Tíbet nos hace pensar, por otra parte, más que en una invención fantástica, en la conocida frase saquespeariana según la cual existen en el cielo y en la tierra muchas más cosas de cuantas contiene la humana filosofía. Sin presentar una carácter extraordinario, pueden hacer mejorar bastante las potencialidades de los que las siguen con relación a aquellos que las ignoran, pues no son inaccesibles. Debe igualmente tenerse en cuenta que entre los que se dedican seriamente a la práctica del montañismo, los hay que han comenzado a desarrollar parcialmente, y de manera inconsciente, tales posibilidades, aunque sin seguir método alguno, pero se trata de un entrenamiento puramente físico y de circunstancias especiales. Creemos que pueden ser interesantes algunas anotaciones a este respecto. Debemos empezar por constatar el carácter, por así llamarlo, mecánico que, salvo en el caso de excepciones, en las cuales casi siempre es distemible una cierta levadura espiritual, presentan los entrenamientos, deportivos, en general. Aquí tenemos una relación del, yo, con el cuerpo, la cual se asemeja un poco a la relación que un hombre puede tener con otro ser, con un animal, que él desea domar y volver apto a cuanto desea. No hay ninguna relación verdaderamente directa entre el uno y el otro. El, yo, ordena al cuerpo, a través de los nervios y de los músculos, ciertos movimientos o esfuerzos, se producen reacciones, fatiga, dolor, etc., con la repetición, se busca eliminar estas reacciones y crear, poco a poco, en el cuerpo, hábitos, automatismos, disposiciones que anteriormente no se poseían. Logrado esto, el cuerpo cesa de resistir y de sufrir, obedece del mismo modo que en el caso de los movimientos comunes, sin hacerse notar, cómo puede obedecer un animal domado. El, entrenamiento, se ha conseguido. Para entrar en el orden de las diversas posibilidades arriba mencionadas, es preciso reconocer entre el, yo, y el cuerpo un tercer elemento de naturaleza intermedia, ni solamente psíquico ni solamente natural, que podemos llamar fuerza o principio vital. De un modo u otro, un tal elemento ha sido siempre reconocido por las antiguas tradiciones, las cuales, desde este punto de vista, poseían un concepto del hombre mucho más completo que el moderno cientifismo, positivista. Ello está en la base de la, vida, del cuerpo, y una de las funciones con las cuales está en una relación más directa es la respiración. Haciendo, por así decir, palanca sobre la fuerza vital, apoyando en esta la acción en vez de actuar directamente a través de los nervios, músculos, etc., se puede llegar a otro tipo de, entrenamiento, y de dominio sobre el físico. La dificultad reside en el hecho de que la, fuerza vital, se manifiesta en el plano de la subconsciencia corpórea, de manera que no puede ser directamente controlada, excepto en algunos casos especiales y extranormales, más adelante haremos mención del efecto de las grandes alturas. Pero sobre la respiración, la voluntad puede fácilmente intervenir por la aludida relación entre la respiración y la fuerza vital, en ello tenemos pues un medio para alcanzar el objetivo. Estas son las premisas. Apoyándonos en ellas nosotros podemos pues ayudar al entrenamiento puramente físico con un entrenamiento psíquico, o, si se prefiere, físico psíquico, en el cual, más que de una dotación de músculos más o menos desarrollados se trata de una fuerza espiritual encaminada hacia la acción, y podemos reconocer que ciertos límites que sirven para el primer entrenamiento, pueden ser sobrepasados por el segundo. Por lo que especialmente se refiere a la ascensión alpina, cuando no se trata de saltos, de paredes de escalada, cuando la ascensión, por dura que sea, representa una marcha continua, existe, aparte del método común, un método que podemos llamar de asalto. El poder que el factor psíquico-moral puede tener en lo físico es suficientemente conocido para que debamos aquí insistir sobre ello, mediante disposiciones internas, de exaltación o de entusiasmo, cuerpos débiles o estenuados, en innumerables casos han demostrado ser capaces de afrontar inesperada y victo 106 riosamente las dificultades y los esfuerzos más increíbles. En la guerra se han dado infinidad de tales ejemplos. Pero también quien quiera que se haya dedicado a la montaña puede recordar el extraño influjo de nuevas fuerzas que se ha manifestado, tal vez, cuando literalmente estenuado por la lucha con la tormenta, casi a punto de abandonarse, de repente ha conocido el lugar y el camino del refugio, o cuando, después de horas y horas de pared, abrumado de fatiga, inseguro del éxito, ha aparecido, por fin, la deseada visión de la cumbre. La psicología ha dado un nombre a este fenómeno, lo ha llamado la, segunda ola, W James. De tal modo, debemos reconocer que, más allá de la, fuerza vital, habitualmente en acción en los miembros y en los órganos, y aliada con éstos, hay, por así decirlo, una reserva profunda mucho más vasta, la cual sólo se manifiesta excepcionalmente, estando coartada, y casi siempre bajo la acción de un factor psíquico o emotivo. Lo esencial consiste, pues, en encontrar un, método, para la evocación de este manantial subterráneo de energía, cuya realidad ha sido constatada, pero en apariciones instintivas, casuales y emocionales. El primer punto para alcanzar un tal objetivo es, sobre todo, intuitivo. Se trata, en primer lugar, de, vaciarse, de agotar voluntariamente lo más pronto posible toda la cantidad de energía vital de que, en condiciones dispone el cuerpo, hasta llegar a un punto crítico. Llegados a este punto, se trata de, forzar, no tanto físicamente, sino sobre todo con un mandato interior. Entonces se manifiesta el fenómeno de la, segunda ola, las energías vitales de reserva son obligadas a manifestarse, y como no están ligadas a la parte más material del cuerpo, no son, limitadas, pueden hacer mucho más que las otras partes. Se entra en un nuevo estado de ritmo y de, incansabilidad. Así, prácticamente, vemos cuál es la línea de conducta habitual de la mayor parte de los alpinistas, en vez de procurar no cansarse pronto, andando paso a paso con una cadencia lenta, se 107 trata de procurar fatigarse cuanto antes posible, comenzando la ascensión, al asalto, justamente lo mismo que hacen los principiantes entusiastas, de los cuales los, expertos, que los ven salir dicen, dentro de 20 minutos lo encontraremos sentado, esperando, sin aliento. El que, contrariamente a esto, comienza, al asalto, pero también así continúa, será luego el que deberá esperar a los demás, tal vez durante horas, en el refugio o en la cumbre, y mucho menos fatigado que los otros. El secreto reside, en gran parte y especialmente, en la respiración. Es preciso acostumbrarse a oír la respiración, tomar inmediatamente el control de la misma a partir del primer paso sin abandonarlo. En segundo lugar, se trata de ajustar el ritmo de la respiración al ritmo del paso, sin romper nunca esta conexión. Inspirar en el tiempo de un paso, retener la respiración en el momento intermedio, expirar mientras se da el paso sucesivo con la otra pierna. Para las diferencias de pendiente, cuando la cresta es más brusca, regular el paso, ralentizarlo, en las partes más llanas acelerarlo pero sin romper nunca, por ninguna razón, la correspondencia entre el ritmo del paso y el de la respiración. Se puede tomar nota, por otra parte, de que esta técnica encuentra, en una cierta medida, una confirmación en el estado de hecho que, a través de un largo hábito, termina por ser adoptado por los alpinistas experimentados y por los guías, los cuales proceden con continuidad, sin acortar nunca el paso para tomar aliento. La diferencia consiste en que, en nuestro caso, se trata de algo consciente y controlado, no automático, y se trata de poner en acción una fuerza psíquica, porque el paso es acelerado también para mantener aquella conexión con la respiración, que los demás no podrían mantener. Así interviene enseguida una condición de fatiga en los que rompen tal conexión para respirar más frecuentemente o se detienen para tomar aliento. Alcanzado un límite, es verdaderamente un acto interno lo que se precisa para continuar marchando. Entonces entra en juego el nuevo 108 estado, paso y respiración forman una nueva unidad natural que ya no necesita control, ya no hay más fatiga, y la velocidad inicial, al asalto, es mantenida sin esfuerzo, como por un misterioso empujón interior, a pesar de que las pendientes sean muy pronunciadas. No habríamos mencionado nada de lo que precede si no supiéramos algo de ello por experiencia personal, si no hubiésemos verificado, y hecho verificar repetidamente, de tal manera que los itinerarios de su vida pueden ser cubiertos con la mitad, e incluso con menos, de tiempo, con un guía o un alpinista entrenado. Por otra parte, nosotros mismos hemos verificado el curioso fenómeno por el cual, en el momento de queremos detener por un instante, una extraña fuerza, que casi ya no era nuestra, nos empujaba inmediatamente a continuar la marcha. En cuanto a aquel acto interno que, en el momento límite del agotamiento de las energías habituales hace, casi, de interruptor que pone en circuito la, segunda ola, ello, por su misma naturaleza, no se deja describir o enseñar. Cada uno debe encontrarlo dentro de sí. Pero es bien cierto que muy poco podrá comprenderlo si no ha sabido ya dividir su propio espíritu en dos partes, acostumbradas, por una disciplina que no es, ciertamente, la de cualquier, deporte, una de ellas a mandar de forma absoluta, y la otra a obedecer de forma igualmente absoluta. Queremos todavía añadir dos breves consideraciones. La primera se refiere al corazón. Ciertamente, a quien no tiene un corazón sano no se le puede aconsejar un entrenamiento de esta especie. Pero el que lo tiene sano, podemos estar seguros que tal entrenamiento no le producirá daño alguno. No es este el lugar de explicar el por qué. Mencionaremos sólo que en un training de carácter puramente físico, en el que se actúa casi mecánicamente sin ningún contacto con las funciones internas e incluso sometiendo a un surmenaje las limitadas energías con C109 didas a los órganos, hay peligros para la, salud, pero hay muchos menos peligros cuando el verdadero punto de apoyo ya no es el cuerpo, sino el espíritu, y se evocan energías misteriosas y profundas, supraindividuales que ni siquiera la moderna parapsicología ha sabido medir. En todas sus posibilidades. Tampoco se trata, como alguno puede creer, de un, esfuerzo, destinado a acarrear como fatal contragolpe el abatimiento del cuerpo en un tiempo sucesivo. Quien ha llegado a dominar verdaderamente este entrenamiento, no encuentra reacción alguna en tal sentido, y nosotros mismos podemos mencionar enteros periodos estivales de montaña y de glaciar, hechos de aquella guisa sin consecuencia alguna, ni sobre el físico, ni sobre el sistema nervioso. La segunda observación se refiere a las grandes alturas. Las grandes alturas, desde los 3.500 metros en adelante, constituyen una condición particularmente favorable para el entrenamiento psíquico alpino. Ofrecen virtualmente la posibilidad de un más fácil y espontáneo aparecer de la dinamización de la, fuerza vital, no sin referimos al diferente ritmo de la circulación sanguínea determinado por la menor presión atmosférica. Se puede más bien decir que el sedicente, mal de montaña, desde el punto de vista interno, no desde el condicionado y exterior que puede ser considerado como medicina común, constituye un esbozo espontáneo del fenómeno en palabras en un ser que sólo ha sabido vivirlo, pasivamente. Tomándolo, en cambio, activamente, el, mal de montaña, es sustituido por el sentido de ligereza, de, incansabilidad, casi de embriaguez, que no es enturbiamiento, sino lucidez, de impulso hacia la acción, que, por otra parte, es el mismo que en el entrenamiento psíquico acompaña siempre de un modo particularmente vivo y característico toda ascensión, anulando, casi, la percepción del tiempo, 14. Precisamente en relación a esto, se puede concluir. En el ejemplo referido al principio, hemos querido sólo mostrar el límite de ciertas posibilidades. Pero repetimos que de ninguna manera estaba en nuestro ánimo proponer a ningún alpinista de convertirse en algo parecido a un fakir. Por otra parte, en el mismo oriente, los fakires, que no se ocupan de otra cosa más que de producir, fenómenos, no son considerados por las castas espirituales en mucha mayor estima que la que entre nosotros se siente por un prestidigitador. No se trata de eso. Incluso el interés en poder llegar a hacer montañismo a paso de carrera puede ser, en sí mismo, bastante discutible. Pero en las cosas mencionadas hay un aspecto interno y un aspecto externo, y sólo el primero es esencial, mientras que el segundo no es más que una consecuencia de aquel. Hemos puesto de relieve que lo que aquí se ha dicho con respecto a la técnica, también forma parte de la experiencia de los mejores, de aquellos para quien la montaña no se reduce simplemente a un, deporte. Quien en todas las ascensiones materiales vive un poco el sentido de una elevación interna, quien en todas las alturas heladas visibles considera casi el símbolo de una culminación inmaterial y capta realmente el mensaje de aquella extensión, donde no hay más que ciclo y fuerzas desnudas y libres. Ese hombre es difícil que, como, cuerpo, no se sienta como, vida, y que no transfigure en el sentido de una tensión vital creativa sus vicisitudes hasta alcanzar espontáneamente los mismos resultados. Y viceversa, el que no asciende, casi llevado por su físico como sería el caso de una bestia de carga bien adiestrada en su routine, pero poseyendo las fuerzas de la vida, sosteniéndolo directa y concienzudamente con su energía interna, y con ésta exaltándolo, dinamizándolo, llevándolo hacia adelante con un impulso y un empaque que no tiene necesidad de luchar contra la fatiga y el peso de la carne, porque ya no sabe distinguir, casi, la una de la otra ese hombre no puede dejar de captar. Inticiento oncemamente el significado, ritual, de una ascensión, significado viviente de purificación y de liberación, por lo cual el mundo antiguo, precisamente en las alturas montañeras, desde el Olimpo griego al Meru hindú, sitúa la residencia simbólica de naturalezas que ya no son humanas. Es en esa relación en que debe ser considerado, sobre todo, lo que precede. Ascenso del Lankopfel. ¿Cuántas horas tardaremos en llegar arriba? Volviendo hacia otra parte su mirada, como si no valiese la pena fijar su atención sobre la montaña ni sobre las personas, el guía responde a media voz. 4. No es mucho. Pero no por esto la cumbre parece más concibante. De una maciza base huidiza, derecha, de paredes arenosas, en las que se busca en vano el punto de ataque para la escalada, la roca uniformemente gris parece reposar un instante en una estrecha cuenca de nieve helada para poder abalanzarse después en una floración de torres y agujas perdiéndose en una lontananza de abstrusas asperezas donde se encuentra, invisible, la cima. Una mujer del refugio dice, casi con desprecio. Va tanta gente. Una noche trajeron a uno muerto. Otra noche a otro con la pierna rota. Van solos. Y luego el guía debe ir a buscarlos, casi siempre. Parece que la mujer esté hablando para sí. Se queda como si nada de esto le afectase en absoluto. Espontáneamente recuerdo el dicho, los hombres pasan, la montaña queda. Contemplo las cúspides, ahora doradas por la puesta del sol, casi en una mutua súplica. La mañana siguiente. Son las siete cuando salgo del refugio. Nubes borrascosas en el horizonte amortiguan el sol naciente, 112 pero el cielo en lo alto es libre y terso y la roca, vigorosa, de plumbe a transparencia. Paciente subida de la pared de arena, que parece empeñada en hacerme perder el equilibrio con sus imprevisibles desmoronamientos hasta el punto que, según el mapa, parece ser el del comienzo de la ascensión por la roca. Subimos de nuevo por la izquierda, porque la pared frontal es saliente. Desde la izquierda se trata de atacar la roca transversalmente, hacia una especie de vallejo que se dibuja más arriba, a partir del primer salto. Adelante. En los primeros metros se va a ciegas, desplazando continuamente las cuatro extremidades en busca de apoyos invisibles. Cuando, tras circundar el primer peñasco liso que sobresale consigo encontrar un punto de apoyo para mi pie, tengo la sensación de haber conseguido algo importante. De hecho, ahora la roca se hace más fácil y se deja escalar verticalmente. Un poco más allá, una nueva alternativa de subidas y bajadas transversales que me llevan hacia el vallejo central. Ha pasado ya una hora y media, y aún estoy a pocas decenas de metros sobre la base, y, no obstante, ésta parece estar muy lejana, separada en línea recta de la áspera pared. Ahora, sobre la estrecha cuenca jaspeada de nieve, continuamos hasta la misma base del Lankopfel. Una quebrada de hielo entre las paredes a pico nos muestra el único camino posible, hacia la izquierda. Afortunadamente, dispongo del pico, en plena escalada, pequeñas carreras con riesgo a perder el equilibrio, para ganar espacio y ahorrar fatiga, pero cuanto más se sube, más parece prolongarse la capa de hielo. Finalmente, llego de nuevo a una zona rocosa, es como un nuevo mundo que se presenta ante mí, un atrevidísimo perfil de masas, de espliegos, de pináculos, de torres, que se siguen, se superponen, se oprimen alternativamente. Toda aguja parece una meta, todo peñasco, un camino. Un breve reposo. Después continuamos, una vez más la extraña experiencia de un impulso casi automático empuja hacia adelante, a fuerza de brazos, de peñasco en peñasco. La perspectiva rocosa, en cada rellano se vuelve cada vez más vasta y compleja. Cuando parece que ya hemos alcanzado el objetivo, aparece súbitamente otro peñasco, a la derecha. Las torres se vuelven más sutiles, tupidas, lejanas. Ahora, siguiendo un camino hipotético, se van reagrupando a un lado, convirtiéndose en algo único y airoso, a merced del cielo. De improviso, me encuentro en línea con la cresta. Viento brusco. Horizonte cíclico. La llanura, sumergida en las nubes, solo las cumbres y los glaciares se hallan suspendidos en lo alto del cielo. El lancopfel está aún delante de mí como un nudo de rocas a pico. ¿Qué hacer? Me aparto hacia abajo, en el lado opuesto a la línea de la cresta, al comprobar providencialmente las marcas que sobre la piedra dejan mis botas de clavos, y sigo una línea serpenteante que voy trazando con mi pico, reemprendo la ascensión, los puntos de apoyo se multiplican, las paredes se rinden. Aflujo de nuevas fuerzas, de ardor de conquista. M arriba, solo sobre una única roca plácida y única. No hay nada más. Solo la montaña. Viento impetuoso, pero un cielo libre que me envuelve. Cuando vuelvo a mirar directamente hacia la llanura, lo que ante mis ojos se presenta es bien poco prometedor. De abajo suben, a oleadas, velocísimos vapores que llegan hasta las nubes. Miro el reloj. Por Dios. Ya han pasado siete horas. Abajo. La senda es sencilla, pero después, en el descenso de las rocas se vuelve más vertical, y los apoyos más inseguros. De la transparencia vaporosa y fantasmagórica de las formas y de los pináculos envueltos en la niebla paso ahora a una atmósfera homogénea semiluminosa y engañosamente húmeda que todo lo oculta. Procedo lentamente, pero es inútil, termino por extraviarme. Me pongo una chaqueta de viento, como cualquier cosa, acurrucado en una anfractuosidad, espero. Es una sorpresa poco agradable constatar que son ya las seis cuando vuelvo a encontrar, tras un paso difícil, el canalón de 114 hielo. Es una ironía que el aire vuelva a clarearse en el preciso momento en que el sol empieza ya a desaparecer por encima de las altas cumbres. Sin perder un momento me deslizo hacia abajo sobre el hielo, golpeando con el pico con todas mis fuerzas, y con igual presteza penetro en la cuenca. Pero aquí ya no vuelvo a encontrar el camino, la roca está muy resbaladiza a causa de la humedad y requiere estudio, atención, paciencia. He aquí que aparece otra zona nevada. Bien. Adelante. Pero allí donde vuelve a empezar el descenso en pared ya no puedo distinguir casi nada y apenas me atrevo a orientarme en el conjunto sin estar seguro del camino que debo tomar. Ahora entro en un nuevo estado de ánimo, contrariedad, fastidio. Algunos metros de descenso. Me he equivocado. Debo de subir de nuevo. La ruta de la derecha parece mejor. Adelante. Pero, ¿dónde terminará? Todavía hay luz en lo alto, en contraste con las gloriosas y doradas perspectivas lejanas, apenas dignas de nuestra mirada, pero abajo no se distingue ya nada claramente. La roca se ha convertido en un tono uniforme, gélido, indiferente. Ya parece lo mismo moverse en una dirección que en otra. Se tiene continuamente la sensación de marchar hacia el vacío como si cada paso nos despegara de la tierra para hacernos caer. Los dedos, instintivamente, y ya un poco nerviosamente, se aferran a los puntos de apoyo, los pies oscilan, fatigados de mantener la misma posición, tienden a extenderse hacia abajo, sienten que la pared es lisa y vuelven a la posición de antes. Se impone encontrar una solución y las alternativas no son verdaderamente numerosas. Permanecer aquí, no es posible. Volver a encontrar la cuenca para pasar allí la noche pero, volver a encontrar, con esta oscuridad, no pasa de ser una simple expresión, no es cierto que con las manos pueda reconocerse un camino, no se sabe lo que me espera una vez superada la dificultad inmediata. Entonces. Sangre fría, nervios controlados, concentración. Abajo, de un molibdeno 115 do u otro. Y empieza esta fantástica bajada en el vacío, fiándome exclusivamente de mi propia habilidad, arrastrando con gran lentitud el cuerpo a lo largo de las paredes, aguzando hasta la morbosidad del sentido y la, inteligencia, del tacto. Arriesgándose en el vacío, el pie continúa buscando y tanteando hacia abajo, con la intención de proporcionar un equilibrio al cuerpo, por inestable que sea. Y entonces, la aventura de soltar una mano sin saber bien si podré sostenerme, luego, el consuelo de sentirme de nuevo empresa y de poder mantener el equilibrio. El cuerpo y la roca se han convertido en una sola cosa, el cuerpo parece ahora animado de una destreza instintiva y de una lucidez insospechada y anormal. Pero, siempre, la incertidumbre de no saber dónde estoy, la oscuridad se ha convertido en algo fijo, material, compacto, contra lo que parezco chocar continuamente. Y, de repente. Una alucinación. Es posible. Sí, es una luz que oscila, que viene a mi encuentro. Y el grito al pino tiroles de llamada, ojidos. Respondo con una voz que no debía ciertamente parecerse a la mía. La luz se acerca rápidamente, oscilando, pero, si es el guía, ¿cómo es posible que trepe tan deprisa? Pasan unos minutos y, a pocos metros de donde estoy, surge de la oscuridad la faz, de líneas dulces, pero firmes de Franz Brostek. Aquí. Grita, he llegado. De un salto, el guía austríaco se eleva hasta donde estoy y me entrega un cabo de cuerda. Cuerda doble. Está usted sobre el arenal. No creía encontrarle aquí. Y ahora, adelante. Grita, volviendo el rostro. Ahora advierto que hay una segunda linterna sobre la roca. Es el guía italiano, Cario Demetz. Pero, ¿a dónde diablos vais? Pregunto. ¿Crees que hemos venido dos personas para recoger a un loco como tú? Dice Demetz. Hay una acordada de otras seis personas que va a pasar la noche sobre el hielo. Baja de una vez. Lio poco después, mis pies tocaban el suelo, tras dieciséis horas de aventura. Más arriba, las dos luces reemprendieron la marcha, junto al tenebroso perfil del Lankopfel, recortándose solemnemente sobre el cielo estrellado. Abajo, las luces del refugio, promesa de una cena y de un lecho largamente merecidos. Hielos y espíritu. Orler, la noche precedente había sido tempestuosa. Al amanecer, en el refugio Payer, fragmentos de azul entre oleadas de nubes veloces nos habían dado esperanzas. Y nos pusimos en marcha sobre el hielo, para alcanzar la cima máxima del macizo del Orler. Pero en la cima tabareta, indicio esquelético, residuo de una barraca destruida por el hielo que la ha recubierto, ha vuelto la niebla, el viento, la tempestad. Pero hemos continuado marchando, a pesar de todo, porque hay otras cordadas al lado, con guías que, mediante fugaces perspectivas de grietas y desfiladeros, logran orientarse y encontrar la dirección en medio de esta cosa homogénea y blancuzca en la que los cielos y la nieve se han fundido. Así, lentamente, en lo alto, parándose cuando la violencia de las ráfagas amenaza con separamos de la tierra y cortamos la respiración, con los vestidos, los guantes y el pasamontañas que, a causa de miles de átomos arremolinados, se han convertido en cosas rígidas incrustadas de hielo, avanzamos con un ritmo de fatiga, sobre la nieve fresca en la que nos hundimos hasta la mitad de la pierna, buscando un punto de firme apoyo en las vertientes más escarpadas. Por fin, la cumbre, lo que, debe, ser la cumbre, porque con este tiempo un lugar del hielo equivale a cualquier otro, y no se ve nada. Después, enseguida, hacia abajo, porque hiela. Nuestras huellas han desaparecido ya, han bastado algunos minutos, Baiskugel, para quien está acostumbrado al mundo de los glaciares, el ascenso del Baiskugel, Palla Bianca, 3860 metros, no constituye, en sí mismo, nada de especial. Partiendo de un pequeñísimo refugio italiano instalado sobre las últimas rocas, se interna uno entre los hielos, en un largo y paciente giro arqueado que permite evitar campos de enormes grietas. Se llega a un paso, y desde allí se sube directamente hasta la cumpara que la tormenta las colmara y destruyera. También los guías de las otras cordadas buscan su camino, sin encontrarlo de momento. Se ven sus formas confusas tentar aquí y allá el terreno con los piolets, para no terminar por precipitarse en algún invisible abismo. Pero, en un momento, se verifica como una transfiguración, una visión que no podré nunca olvidar ni puedo describir, apenas, con palabras. Después de una ráfaga más violenta, se manifiesta en el entorno una gran claridad, como un estupor, sin dejar ver ni cielo ni tierra, y dando la impresión de algo diáfano, aéreo, inmaterial. Y en este ambiente corrían oleadas de luz, silenciosamente, como escalofríos o alientos, en un transmutar rápido de algo que vive. Los cuerpos de los miembros de las otras cordadas, formas suspendidas y vagantes, privadas de sombra, privadas de peso. Recuerdo helénico convertido en evidencia de sensaciones, como en el antiguo mito, cuerpos incorpóreos, neusomata, vagando sobre campos de luz, sobre las tierras inmateriales de los beatos y de los erroes. Visión de pocos instantes. Después, nieblas y ráfagas, de nuevo. Por fin, regreso a la tierra, al elemento sólido e, inferior, a las cosas hechas de dureza corruptible, de formas sujetas a la generación y a ocaso bajo la monótona luz cotidiana. A través de una empinada pendiente, aunque técnicamente no difícil por el estado favorable de la nieve que permite presas seguras, ya con botas erradas, ya con rampones y picos. En cambio, el descenso por la vertiente austríaca ha representado una experiencia nueva, hecha también a la aventura, que en este desierto blanco poco ayuda, digan lo que digan los mapas, y ya las caídas de nieve esconden en lo alto las culminaciones de las cimas susceptibles de proporcionar una orientación. Hacia el norte creíamos, mientras ascendíamos, encontrar en la parte posterior una nervatura rocosa, otra vez tierra sólida y un sendero pero, en vez de ello, una extraña naturaleza hace su aparición, un mar de hielo, una enorme corriente solidificada de hielo, casi llana, no blanca sino gris, de un gris semirefulgente como el plomo, extendida interminablemente entre dos masas, no de tierra o de rocas, sino de peñascos, de fragmentos de roca y arena, aquí, negras, allá rosáceas, acuya. Blanquísimas. Y un silencio mortal, una soledad desértica, una ausencia total de toda clase de vida, de animación, de pluritonalidad. Frecuentemente, las frases traen a la mente un contenido propio indefinido, ligado a misteriosos nexos de analogía. La frase que aquí se impone es, el valle de la condenación. No sé por qué, esta naturaleza parece llevar consigo algo maldito, algo que no será cambiado por toda la eternidad. Es como si estas rocas hubieran sido fulminadas, despedazadas y precipitadas al suelo desde las alturas, para permanecer, oscuras y trágicas, sin más esperanza. Es como si esta gigantesca corriente de hielo hubiera, antes, sido vida, y ahora se hubiera convertido en un desmayo gris, en monotonía sin nombre, en claridad apagada en plumbe a soledad. Y estas confusas analogías se continúan en otro elemento, interminabilidad, casi perennidad. Hace ya largo tiempo, durante decenas de kilómetros, que marchamos sobre el oscuro hielo, buscando un fin en el horizonte, y siempre, de nuevo, se preciento diecinueve senta igual, desconsolador, sin variaciones, la misma naturaleza, entre las dos costas de rocas malditas. Desde el último refugio, ya llevamos hechas diez horas de ascenso y de marcha. Y ahora las mochilas empiezan a pesar insoportablemente sobre nuestras espaldas, aquí y allá las fuerzas vacilan. Pero no se puede hacer más que andar hacia adelante, automáticamente, sin esperanzas de recibir ayuda, ni en cuanto a lo interno ni en cuanto a lo externo, en este valle de la condenación, antes que llegue la noche. Y es precisamente entre las últimas luces, semiembriagados por la fatiga, cuando el hielo gris por fin se acaba, generando una gran corriente de agua amarillenta y turbia, que busca un camino de salida entre peñascos y escombros interminables. Seguimos la corriente y, al fin, en lo alto, sobre una cuesta, el primer y único símbolo de algo humano, una fachada lineal, de un estilo combinado, entre bávaro y moderno, de un blanco de hueso, o de nervios puestos al desnudo, que, por una absurda asociación de ideas, me recuerda una morbosa novela de Edgar Allianpoe, La casa Husser, la de las ruinas. Pero esta es la última sugestión. Aquí está el Ochocho Spitz, el primer refugio alpino austríaco, con gentes cordiales, alimento y reposo. Y la experiencia del, valle de la condenación, se instala lentamente en el subconsciente. Overvalderite, Grossglockner, desciende, calmosa, la noche sobre el glaciar, y sobre esta isla de peñascos, anclada en mitad del glaciar, donde se encuentra el refugio. Resuenan los cantos, parpadean las luces. Yo voy delante, solo, más allá de las rocas, sobre la nieve, sobre la pista de las nieves hacia el Wissbachum. Qué ritmos de angustia, de indecible nostalgia, de evasión hacia lo infinito y los informa, para un alma que no conoce las barreras. Una nueva clase de desierto. Una nueva vuelta del silencio. Detrás, los vapores vespertinos de los valles, dejan emerger solamente las cumbres heladas que, iluminadas por el último reverbero, altísimas y suspendidas, son las únicas cosas en el cielo que retienen la luz, como naturalezas desencamadas, cercanas y lejanas a un mismo tiempo, cual recuerdos, cual lentas y mudas apariciones. Y, delante, un gris verde de agua fuerte o agua marina, pero imponderabilidad aterciopelada en la cual el cielo y la nieve apenas se diferencian, y la huella que sube hacia lo alto, apenas visible, es el único ritmo, es como el rastro a seguir en un desierto para el alma, en una soledad beata y dolorosa a un mismo tiempo. Andar, andar. Todo está lejos, todo está curado, todo está olvidado. Desciende, santa, la noche. Tenuidad, simplificación del alma y de las cosas. Hasta que, en lo alto, en sideral engarce, aparecen las primeras estrellas. El valle del viento. Mayesresia, diciembre. Patentizando que ya no podría haber dado un paso más a ningún precio, después de haber soplado, jadeado, silbado y chirriado de todas las maneras posibles en el curso de fuertes pendientes, el pequeño tren miniatura de Merano, llega a la última estación de la línea, Malíes, entre una gloriosa nube blanca de vapor. Nos apeamos y la primera sensación al salir del vagoncito supercaldeado es literalmente la de sumergirse, de golpe, en agua helada. El aire es extraordinariamente seco y gélido. Todo alrededor, montes recubiertos de nieve. En el valle, grandes masas compactas de bosques, rojo oliva, unos, otros, los Masail 121 hojados, de un tinte oscuro, duro, metálico, casi turquesa. Como de una calidad más preciosa, más sidérea, más luminosa de hielo, se destaca, al fondo, lejana, la cima del Orler. La estación, si así puede llamarse a esta especie de kiosco suizo, está semidesierta. Los escasos viajeros se dispersan apresuradamente por la esplanada. Parecida impresión de desierto en el país. Exhalamos el aire bajo el líbido cielo de la tarde. Extrañas fachadas tirolesas con pinturas gigantescas y letreros en escritura gótica en la plaza central hacen pensar en un escenario de infinitas representaciones. Abordamos a una persona encapuchada que sale del albergue unicorno. We wait be resten. Dre y en Stunden, serán, pues, precisas, tres buenas horas, para llegar a la meta, a los lagos de Resia. Son las dos. Es fastidioso esperar el coche-correo del día siguiente. Adelante, para merecer, allá arriba, una buena taza de té. Y aquí que interviene una experiencia inesperada. Un camino encajonado entre las casas de Malíes desemboca pronto sobre la gran carretera automovilística que, desde el valle de Resia, va a Austria. Pero apenas llegarnos a campo abierto, fuera de la protección de las cadenas laterales de los montes que rodean Malíes, somos embestidos por un viento de un ímpetu tal, que solo se encuentran otros de fuerza similar en las líneas extremas de la cumbre que sirve de vertiente en la frontera suiza. De ordinario, se conoce un viento que viene a rachas, a ráfagas, a golpes, en suma, que tiene variaciones, pausas, continuaciones, aceleraciones. Aquí, nada de eso. Imaginaos la corriente continua, inmutable, constante de un ventilador, multiplicad su velocidad tanto como podáis, imaginad la helada, ferozmente helada y tendréis, como idea abstracta algo que se asemeja a esa experiencia. El valle de Resia es un vado completamente orientado al norte, no hay ninguna cadena de montañas que la proteja en su lado septentrional, las corrientes atmosféricas del norte pueden precipitarse en esa región con un movimiento único, que podría originarse en el mar Báltico. Y esta entidad, aérea e impetuosa que se arroja sobre el valle es, lo que resulta impresionante, silenciosa, no ulula, no silba, no hay nada que rompa el viento, ello ha barrido casi enteramente la nieve, no hay más que la carretera en medio y un suelo negruzco y helado bajo un gran cielo blanco. No hay rastros de vegetación, no hay casas, la dureza y la nitidez metálica de todos los contornos y de todas las líneas en el aire ultraterso y en la luz que reverbera, no hay agua, solo blanquísimos canales de hielo cristalizado, que semejan en de duras, aquí y allá. Tres buenas horas hasta Resia. No sé exactamente cuántas horas he tardado. No es exagerado hablar de una disputa, a cada momento, por el terreno, con este inconcebible viento del norte, que comprime el pecho, ahoga la respiración, busca, por todos los medios, arrancarme por detrás la pelliza, quiere aturdirme, sacarme los ojos. Verdaderamente, ya conocíamos todo esto en los ascensos de alta montaña. Pero es una experiencia completamente nueva en el camino llano, sin tempestad, sin ningún trasfondo de verdadera acción, sin ninguna visibilidad para el elemento desencadenado, en un estado estático, en medio de una desolación, de una indescriptible ausencia de lo humano. Ha sido el aspecto insolente y paradójico de esta situación lo que me ha impedido volverme atrás. Pero, para alcanzar la meta, he debido recurrir a una verdadera concentración, a una tenacidad, no de fuerza, sino de método, de automatismo, de insensibilidad y de inquebrantabilidad, una verdadera prueba. No es muy diferente a una marcha bajo el implacable sol del desierto, cuando ya no queda nada en la mente, aparte de la voluntad inflexible que se mantiene a flote y empuja al cuerpo automáticamente hacia adelante. Resia, entre las últimas luces del día, aparece como un país abandonado en vigilias de algún cataclismo, como un país se va 123 cuadro ante la amenaza de algún misterioso flagelo. Ningún signo de vida. Desolación. En los techos de las casas se forman de vez en cuando torbellinos de nieve y de pedazos de hielo que se proyectan velocísimamente hacia lo alto. Procedemos, casi, con el aire de una patrulla al descubierto. He aquí el grupo principal de edificios. La iglesia. Más allá, vidrieras iluminadas debajo de una enseña de albergue. Una pequeña escalera exterior. Una puerta maciza de madera negra tallada. Hienos aquí, en un ambiente casi nivelúngico, de niebla caliente hecha de humo de tabaco, de estufa y de alcohol en una estancia grande que no se puede ver dónde termina, un ambiente denso de gente que habla, que grita, que juega, que bebe, bajo una especie de genios fantásticos de sombras aureoladas suspendidas o ancladas en la humeante niebla constelada de lámparas, de lentas espirales azuladas, saturadas de toda clase de olores, cálidos como algo animal. Aquí se atrinchera la vida en estas jomadas de fin de año en el Valle del Viento. ¿Qué recordar, todavía, de esta excursión a los confines de Italia? Selvas invernales, carreras de esquí, lenta fatiga blanca y grandeza de los panoramas nevados de las cimas, la paradoja de los 12 grados bajo cero al sol esplendoroso de la mañana todo esto no ofrece carácter especial. Sobre todo, la experiencia nocturna del lago de Resia. Unos empedernidos de la diversión han implantado aquí una especie de tabarín. En una casa casi claustral edificada por nobles prófugos franceses a finales del 700, se ha descubierto un gramófono, y, maravilla de maravillas, los discos Haas del Wunderbar. Así queda resuelto el problema de la noche. Se enciende una gran hoguera. En vez de vino se bebe Ronnie Kirch. Se 124 baila. Llegados a un cierto estado de intensidad, se discute. Luego, se sale al exterior. Esto significa pasar a los 22 grados bajo cero. La idea era, andemos sobre el lago. Estamos en plena noche. Imaginad una inmensa losa de cristal negro, del exacto pulimento de un espejo que dura kilómetros y kilómetros, el lago helado. Los montes nevados de los dos flancos del valle y el cielo inverosímilmente constelado se reflejan en esta losa con una nitidez magnética, con lo cual os encontráis entre un doble espejismo, entre una doble transparencia. Pensar en lo que es andar hacia adelante sin patines hacia el centro del lago, entre el viento del norte, en el equilibrio físico y espiritual de una lúcida embriaguez en la cual el alcohol, la naturaleza y la exaltación interior concurren concebir todo esto es posible. Pero lo que no es posible concebir, lo que no puede concebir quien no se ha encontrado en este caso y en estas condiciones, es la experiencia de la fractura de los hielos subacuáticos. Durante la noche, a causa del ulterior desnivel de temperatura, ocurre que los estratos profundos del hielo, en contraste con las aguas del lago, se rompen. Se produce, entonces, un crujido y un zumbido que se repercute pavorosamente a través de toda la helada extensión del lago y pasa, luego, a ser recogido por el eco del valle. Peligro, ninguno. Tales fracturas no llegan a alcanzar la superficie. Pero sentir, de improviso, debajo de uno, el crujido que se convierte en un zumbido inmenso que repite toda la montaña, es, casi, como sentir la misma voz de la Tierra, es esperar un cataclismo que se abre de par en par. Es, en suma, algo que excita la sangre hasta lo más íntimo, como, como sólo podría hacerlo el terremoto, es el despertar de una sensación primordial, maravillosa y pavorosa, que duerme en quien sabe qué arcaicos estratos de nuestra entidad más profunda. Se conciben los elementos de aquella noche como un todo vivido, el hielo sideral, la prodigiosa noche estelar, la semiclar y 125-dad desencarnada de las nieves en lo alto y abajo, en el cielo y sobre el hielo, embriaguez y al mismo tiempo lúcida tensión, perfecto equilibrio y el fenómeno pavorosamente elemental que emerge de lo profundo en el silencio absoluto del valle. Entonces se comprende cómo, en relación a esto, se puede efectivamente y sin retórica hablar de un momento de, supervida. Y el, valle del viento, y la noche alta sobre el lago helado quedarán, por esta razón, como recuerdos indelebles. El Grossglockner. Por la, vía Pallavicini. El impulso psicológico que nos ha llevado a la ascensión de la cumbre más alta de la Austria actual, el Grossglockner, 3.798 metros, por el camino considerado más difícil, el llamado, Pallavicini-Begg, ha sido doble. Ante todo un impulso íntimo de, diferenciación, que surge regularmente en nosotros cada vez que captamos en las montañas austríacas o alemanas más, rito. Por el camino ordinario, en la estación estival, tal montaña, hasta en sus más altas cumbres, deviene, más o menos, lugar de cita, y, en verdad, para toda clase de elementos. El que escribe está dispuesto a reconocer que probablemente se encuentra retrasado con respecto a los tiempos y a los, ideales, de los tiempos. Personalmente, conserva y defiende una concepción aristocrática de la montaña, como dominio de los pocos, más como, ascesis, y liberación, si así puede decirse, que como deporte y, sobre todo, como deporte democratizado y, en consecuencia, más o menos materialista. Pero no queremos, aquí, de ningún modo, entrar en una discusión de principios. Si puede ser útil que gentes de toda clase, estado y sexo, por una especie de compensación orgánica, abandonen la ciudad por la naturaleza y, naturísticamente, vivan de este modo, de manera que su soledad tenga otro significado, es cierto que, a este respecto, los pueblos alemanes se encuentran más adelantados que los demás. Dejando, pues, de lado, toda clase de valoraciones, en esto queremos aclarar la causa de una reacción natural que en nosotros debía producirse ante el espectáculo del camino ordinario al Grossglockner, camino que lleva a su cima partiendo del Adlers-Rugot y atravesando el Klein-Glockner, camino al que, en el presente año, como en los anteriores, parece faltarle una sola cosa, un agente que indique el, derecha, e, izquierda, a las cordadas que ascienden o descienden a lo largo de una. Pista que, a fuerza de andar por ella, se ha convertido en una especie de trinchera o corredor que cae perpendicularmente sobre la nieve y el hielo. Como primer impulso, pues, esta reacción, una voluntad de estar lo menos posible, en compañía, y de, poseer, este famoso Grossglockner para uno solo, por un camino no batido y conservando una impresión de aislamiento, de conquista y de riesgo. Y aquí entra en juego el segundo impulso. Ojeando la guía más notable y mencionada del grupo montañés en cuestión, la de Franz Turski, Führer-Durch-Dieglockner-Grupp, Viena, 1925, AP 153, número 219, encontramos la descripción de la, vía Pallavicini, en términos casi alarmantes. Ante todo, como grado de calificación de su dificultad, el sexto grado, Dusser-Sui erige un Djeffar-Voye, es decir, extremadamente difícil y llena de peligros. Después, hecha solo dos veces, en 1899 la primera vez, y en 1923 la segunda. Sigue, como duración del ascenso, de 10 a 12 horas lo que prácticamente significa peligro de quedarse detenido toda la noche en medio de una pared de hielo, perpendicularmente, en el caso de cualquier motivo de retrasos por circunstancias desfavorables. Finalmente, para completar esta seductora, escenificación, el guía advertía que era preciso hacer, ni más ni menos que 2.500 escalones. Desconociendo la poca exactitud de tales informaciones pensamos que no había razón suficiente para alarmar al buen público que hormigueaba en muy seguras cordadas a lo largo del camino ordinario, para proteger con una barrera de temeroso respeto una ascensión bien banal. Por nuestra cuenta, no tomábamos naturalmente al pie de la letra las dificultades predichas en el libro Guía, fuera porque conociéramos bien la inclinación de los guías alemanes a exagerar las cosas, fuera, sobre todo, porque tratándose de una ascensión sobre el hielo puro, las dificultades son siempre relativas, dependiendo de las condiciones del momento. A este último propósito podíamos aducir la experiencia específica personal de una ascensión extremadamente parecida a la del Paya Visini Beck, considerada, ella también, como, extremadamente difícil, y ya narrada por nosotros, la pared norte del Liscam Oriental en el Monte Rosa. Ahora, cuando formamos parte del grupo del Grossglockner, las condiciones no pueden ser mejores. Había nevado durante casi una semana por encima de los 2.500 metros, y ahora seguían unas jomadas de sol magnífico. Era, pues, de esperar, que sobre la pared, por escarpada que fuese, no se encontrara hielo vivo y aún menos nieve blanda inconsistente sobre hielo vivo, la condición peor, sino más bien nieve congelada sobre hielo vivo, no tan dura como para imponer el escalonamiento continuo, ni tampoco demasiado blanda como para no mantenerse firme bajo los rampones. Y es precisamente de este modo como se presentaron las cosas el día de nuestra ascensión, el 19 de agosto de 1934, en que, ni por duración ni por dificultarla, vi a Pallavicini, resultó a un precio tan caro como había predicho nuestro libro. El ascenso ha sido llevado a cabo en una cordada de tres, me acompañan un italiano, Cario Rossi di Laureano y un inglés, Sireduingrand Duf. El día anterior, con objeto de observar, habíamos ido hasta la Obervalderuote, un pequeño refugio anclado sobre una negra roca emergente cual isla en el gran océano de hielo del grupo del Grossglockner. Allí hicimos un croquis de la montaña, estudiando además, con la ayuda de un potente catalejo que se encuentra a disposición del público en aquel refugio, el itinerario. En cuanto al ascenso, es fastidioso que se tenga que perder tanto tiempo antes de iniciar el ataque de la pared, atravesando previamente una auténtica mer de glace que se extiende delante del Grossglockner, y luego el Pasterzengletscher, glaciar agrietado erizado de rocas. Perder demasiado tiempo en esta parte preliminar significa encontrarse en la pared solo, cuando el sol comienza a hacer fundir excesivamente el hielo, y, por consiguiente, a volver peligrosa la nieve, en tramos difíciles. Por otra parte, si la travesía de la antedicha mer de glace puede hacerse muy bien en la oscuridad, partiendo de la Obervalderuote o de la más cercana Hoffmanswote, de 2.443 metros, como habíamos hecho nosotros, no puede decirse lo mismo referente a la parte que se encuentra inmediatamente debajo de la pared, sobre todo en las antedichas condiciones, porque la abundante nieve caída tiende continuas celadas cubriendo insuficientemente grietas y hondonadas, y es necesario tener un mínimo de luz para poder andar hacia adelante con una cierta seguridad sin deber sondear la nieve a cada paso. Habíamos tomado la derecha, pasando por encima le las rocas situadas ante la mer de glace, y luego una colina de nieve no hendida. A continuación, marchamos longitudinalmente, casi paralelamente con el carcabón de base que acompaña la cadena de los Glockner, hasta un punto en que, justo debajo del punto de ataque de la vía Pallavicini, la hendidura se interrumpe, al haber sido cubierta por el alud de nieve caída de lo alto, a lo largo de todo este camino. Por lo que se refiere a su aspecto técnico, no hay gran cosa a decir sobre este ascenso, como, en general, puede decirse de todos los ascensos realizados sobre puro hielo, y no sobre la roca. Encontramos que la primera etapa, a partir de la hendidura, es óptima y no representa dificultad alguna, precisamente a causa de la nieve caída de lo alto y acumulada allí. A continuación, la pendiente se vuelve súbitamente fuerte, del 65%, según los datos de la guía ya citada, y el ascenso requeriría ciertamente un tiempo notable si se quisiera marchar adoptando todas las medidas de seguridad aconsejadas. Por nuestra cuenta, en la alegría de no encontrar todavía el temido hielo vivo, nos lanzamos, por así decirlo, directamente al asalto, en grupo, con rápidos pasos sostenidos, sobre todo, muy aventuradamente, con la acheta plantada en lo alto de la pared del pico, hasta que, agotada la capacidad de agilidad y de energía en estas singulares carreras, poco a poco excavábamos, a golpes de rampón, una base para mantenernos en pie, en equilibrio, o, por lo menos, adosados al hielo, para permanecer. Algunos segundos solamente para recuperar el aliento para la etapa sucesiva. Este método nos permitió ahorrar un tiempo no indiferente y si ello, como se comprende, es más arriesgado que el regular proceder con, seguridad, recíproca, psicológicamente tiene el mérito de conservar la tensión y un, espíritu de conquista, cuya influencia sobre las mismas facultades nerviosas y físicas no puede de ningún modo ser obviada. De este modo pronto se llega a un punto en el cual marchar hacia adelante de tal manera no es ya posible sin una decidida imprudencia, porque la pared se vuelve cada vez más lisa y tras haber agotado la energía en una simple etapa, se corre el peligro de no tener fuerza suficiente para excavar un punto de apoyo, ya que el hielo ha dejado de prestarse a ser atacado con simples golpes de rampón. El sol, que con su ascensión casi acompaña a la nuestra, puede ofrecer, hasta cierto punto, una ayuda, al ablandar la parte más superficial del hielo. Intentamos desplazamos más a la izquierda, hacia las rocas, para poder encontrar de nuevo las condiciones más favorables de la nieve, pero, más allá de un cierto límite, lo que se encuentra es lo opuesto, es decir, nieve reciente no helada que, dada la pendiente, amenazaba frenarnos y mandamos todos juntos hacia abajo, en una pequeña avalancha. Así pues, después de dos o tres, serpentinas, nos decidimos por tomar la dirección del canalón central. Esta es la parte más difícil y peligrosa de la ascensión. Al mismo tiempo, es también la parte que imprime en el alma las experiencias más indelebles. En este quedar suspendido vertiginosamente a media pared, sin ninguna posibilidad de evasión, entre luces y hielos alucinantes, alejados de cualquier revulsivo o posibilidad de tomar impulso, obligados a mantener una férrea lucidez, a un absoluto control de todos los factores psíquicos y físicos requeridos para crear equilibrio en el cuerpo, que un elemento imponderable bastaría para destruir en todo esto se encuentra llevada hasta el extremo la característica espiritual de la práctica del ascenso, el sentirse sólo en un mundo libre e inexorable, abandonado a las propias fuerzas, llamado a un tú para ti mismo absoluto con las fuerzas más profundas y misteriosas del propio organismo y de la propia sensibilidad, excitadas hasta un dominio puro y duro que casi nos hace partícipes de esta misma infatigabilidad y de la misma trascendencia con respecto a lo humano, que en las cimas esplendorosas y soberanas parecen encontrar su sensibilización simbólica. En tales condiciones, la ascensión sobre el hielo puede dar de sí más que las mismas ascensiones en pared en la roca. Ello se debe a que las sensaciones interiores ya descritas se une otra muy peculiar, la sensación del destino, una especie de amor fati. De hecho, la roca muestra casi siempre un aspecto evidente. Es sólida, es la que es es sólo una cuestión de fuerza del hombre el llegar a dominarla, depende de su agilidad y de su inteligencia encontrar, discernir y disfrutar las presas que muy raramente evitan permitir probar primero su consistencia. En cambio, el hielo, a cada instante puede traicionar, de manera que es imposible no hacer entrar como un elemento viviente en los propios pensamientos la idea de un entregarse al destino, de identificarse con el propio y desconocido destino, cuando no son centenares, sino casi millares los breves trazos incisos en el áspero hielo que pueden desmoronarse por una nimiedad, centímetros, e incluso milímetros, de hielo que cedan bastan para hacer deslizarse el pie y para hacer caer irremisiblemente. En el abismo de centenares de metros. Y precisamente de esto se trata en esta clase de ascensiones. No es posible escalar hasta tener un espacio que sostenga entera y sólidamente el pie, así como la simple parte anterior del rampón para mantener el equilibrio, sin emplear un tiempo inadmisible. El sentido de seguridad que siempre se manifiesta acompañado de una extraordinaria lucidez del pensamiento y del movimiento tiene, ahora, algo de no humano. Sí, con respecto a toda ayuda externa, ascensiones parecidas nos dejan solos con nosotros mismos, al mismo tiempo, con respecto a lo interno, nos conjuran a algo más que nosotros mismos, precisamente a una acción conexa de modo profundo y transfigurante con el, destino, cuya ley superior preordena oportunamente las relaciones de las fuerzas más misteriosas de las cosas con las de los vivientes. Casi se diría que estos significados, al surgir de una experiencia alpina y de hielo, encuentran una inconsciente y muda expresión en la figura misma de la gran cruz erigida sobre la cima del Grossglockner, indestructible, hecha de barras de hierro, incrustada de hielo, casi un símbolo sumario de dureza sidérea, de rendición sacrificada, de destino y de transfiguración. La ascensión, en un determinado punto, cambió de cariz. El sol, allá en lo alto, particularmente ardiente, impedía continuar marchando por las proximidades del centro del canalón Sinevi 132 de ante peligro, a causa de los fragmentos de hielo y de roca que comenzaban a caer desde las alturas, silbando en el aire como proyectiles y de pequeños copos de nieve resbaladiza que presagiaban otros más grandes, capaces de hacemos caer hacia las profundidades. Después de algunos titubeos, decidimos, pues, apostamos a la izquierda, hacia la línea del llamado Nordgrad, es decir, de la nervatura de la roca negra. Aquí, la usual dificultad de encontrar zonas de hielo extremadamente vivo, vidriado, a proximidad de las rocas, pero también la ventaja del apoyo más fiel ofrecido, de tiempo en tiempo, por las mismas rocas. La dirección de esta nervatura nos llevó directamente hasta la Overeglocknercharte, que es la silleta que se ve entre las dos cumbres más altas. La, vía Pallavicini, termina aquí, desembocando en el camino ordinario por una cresta de hielo de un pie de ancho, con deslizamiento a derecha e izquierda, pero con huellas profundísimas y seguras creadas por el continuo paso. Desde Tantalio, cresta, la cima se deja alcanzar rápidamente a través de unas losas rocosas provistas, por fin, de cuerdas metálicas y de paletas. Sobre la cima, naturalmente, se encontraba el usual, público, de los refugios, con guías, cuerdas, máquinas fotográficas y gemelos, utensilios, estos últimos, para verificar nuestra inverosímil procedencia a través de la búsqueda de las huellas que habíamos dejado. Habiendo partido de la Hoffmanswot a las 4 de la madrugada, habíamos llegado a la cumbre a las 4 de la tarde. Pero buena parte de este tiempo fue empleada en el descenso hasta el refugio situado en la linde de la Mer de Glace y luego en la travesía del glaciar de la base hasta la hendidura terminal. Por lo menos, en las condiciones que se nos presentaron, el grado de, extremadamente difícil, no parece adecuado para calificar este ascenso, aunque la verdad es que es peligroso, y para usar, por lo menos una vez, adecuadamente y sin literatura esa expresión convencional, vertiginoso. La escalada es verdadera 133mente indispensable sólo a etapas, a condición de que el que badee tenga agilidad, a restos y mesura de movimientos, y sobre esta base no quiera transformar el ascenso en un extenuante trabajo para proporcionarse a sí mismo un máximo de seguridad que, en todo caso, en una pared tan expuesta desde el principio hasta el final, será siempre relativa. Meditaciones de las Cumbres Zona del Monte Blanco, Julio Han sido largas horas de ascenso desde la oscuridad hasta la claridad. Desde las masas duras y oscuras de los bosques de abetos nivelúgicamente difusos en la niebla, a través de la más alta zona de peñascos y de desolados pedregales llegamos, al amanecer, a los confines del glaciar inferior, de la zona que, como indica su mismo nombre, Mer de Glace, parece un inmenso torrente congelándose súbitamente en una masa llana y uniforme desde lejos, pero que, vista de cerca, continuamente estriada por grietas y hendeduras, da la impresión de un mundo tumultuoso de olas. Hora blanquiazules, hora blanco-grises, o blanco-refulgentes, la dinámica de cuya sucesión haya sido mágicamente detenida y solidificada, de este extraño mar blanco interrumpido, como fjords, de picos y nervaturas oscuras y ásperas de roca despedazada, dejando atrás las últimas brumas que todavía colman los valles, hemos marchado más allá, por paredes, esplanadas, puentes y precipicios de hielo, trabajando con la cuerda, con el piolet, con el pico y el rampón. Mientras en el cielo sale e irradia en torno nuestro una luz brillante. Todavía unos breves, empinados repechos en la roca, luego, en grandes y calmosas cunas heladas, la cumbre. Hemos llegado al final. En torno nuestro, se abre un horizonte cíclico, total, un mar compuesto de tantas cadenas sucesivas, hora de hielo, hora de ro 134 calcio, que tanto por la variada naturaleza como por la diversa distancia asumen todas las gradaciones de color hasta perderse, difuminados y dando el sentido de lo ilimitado, en el más lejano horizonte, donde emergen, inmateriales como apariciones, las formas, lejanas y como navegando en la atmósfera perlada, de otras cumbres. Es la hora de las alturas solares y de la gran soledad. Después de estas largas horas, en las cuales una voluntad tenaz se ha impuesto a la fatiga, a la inercia, al oscuro miedo del cuerpo, no sólo se desvanece como el sueño vano el recuerdo de todos los afanes y trabajos de la llanura, sino que también se realiza un sentido cambiado de sí mismo, se percibe la imposibilidad de definirse a uno mismo como algo rígido, cerrado y efímero, como lo que, en el fondo, para unos pocos, ese y, yo. Pero esta no es la experiencia de un naufragio místico o de un abandono sentimental. También el, lirismo, es algo que encuentra más lugar en los círculos literarios de la ciudad, que aquí arriba. Aquí, donde no hay más que cielo y fuerzas desnudas y libres, el alma participa más bien de una pureza y libertad análoga y de tal modo se empieza a comprender lo que es, verdaderamente, el espíritu. Se comprende aquello, ante cuya tranquila y triunfal grandeza todo lo que es sentimentalismo, utilitarismo y retoricismo humano desaparece, aquello que en el mundo del alma tiene los mismos caracteres de pureza, de impersonalidad y de potencia propios, precisamente, a estas heladas alturas, a los desiertos, a las estepas, a los océanos. Es el, viento de los grandes espacios, que se hace sensible, como una fuerza de liberación interna. Es sobre estas cimas, más allá de las cuales se extiende una tierra extranjera, donde se comprende el secreto de lo que, en el sentido más elevado, es el Imperium. No por intereses particularistas, no por sórdidas hegemonías, no por supuestas eje 135 monías o sagrados egoísmos se forma una verdadera tradición imperial, se forma, en cambio, donde una vocación heroica se despierta casi como una irresistible fuerza de lo alto, e impone el marchar hacia adelante, siempre adelante, descartando cualquier motivación material o racional. Tales, en el fondo, el secreto de todo gran tipo de conquistador. Los grandes conquistadores se han sentido siempre, hijos del destino, portadores de una fuerza que debía realizarse, y más allá de la cual todo, empezando por su propia persona, su mismo placer, su misma tranquilidad, debía ser subordinado y sacrificado. Aquí, todo esto aparece como evidente, inmediato, natural. La muda grandeza de estas cimas peligrosamente alcanzadas, dominadoras, límites extremos de una nación, sugiere la de una acción universal, la de una acción que mediante una raza guerrera se expande por el mundo con la misma pureza, con la misma fatalidad, con la misma, estamos por decir, inhumanidad de las fuerzas elementales, así como de un núcleo ardiente se desprende e irradia incoerciblemente un esplendor. Y así llegamos a pensar que no fue diferente la fuerza del mismo milagro romano. En esta silenciosa luminosidad premeridiana, las lentas, altísimas volutas de los halcones que se ciernen sobre nosotros evoca el mismo símbolo de las legiones, el águila, en su sentido más profundo y verdadero. Todo esto nos trae también a la memoria todo lo que de, sidereo, hay en los escritos de César, ningún sentimentalismo, ningún cometario, ningún eco de subjetividad, pura exposición de los hechos, rudo lenguaje de las cosas y de las acciones, estilo que sabe al lúcido metal, como el de la misma conquista llevada a cabo por este héroe universal de la romanidad. Y también vienen a nuestra memoria algunas palabras atribuidas a Constancio Cloro, palabras reveladoras al máximo del impulso oculto y la fuerza inconsciente de la expansión romana, cuando este caudillo, haciéndose eco de enigmáticas tradiciones, se fue con sus legiones centésima trigésima sexta la lejana Britannia, no tanto para hacer acopio de gloria militar o por sed de botín, sino más bien para aproximarse al lugar, donde la luz está privada de la noche, y para contemplar al, padre de los dioses, anticipando. El estado divino que, según la fe romana, espera a los emperadores y a los jefes después de su muerte. Federico Nietzsche escribirá, más allá del hielo, del norte y de la muerte está nuestra vida, nuestra felicidad. Mediante el símbolo, y en términos de oscuros presentimientos, esta tradición se abre a la comprensión del significado latente en lo más profundo de lo que puede llamarse el espíritu legionario romano. Estas falanges de hombres fuertes, impasibles, capaces de la máxima disciplina se esparcieron por el mundo, sin un determinado por qué y aún menos con un plan verdaderamente preestablecido, obedeciendo más bien a un impulso trascendental, y mediante la conquista y la realización universal que ellos propiciaron a Roma, recogieron oscuramente un presentimiento de aquello que ya no es humano, de aquellas eternitas que, de hecho, llegó a conectarse directamente con el antiguo símbolo imperial romano. En esta hora y en este lugar tales pensamientos se me han presentado con una extraordinaria potencia. Y como desde un lugar elevado, por la noche, se divisan las luces esparcidas en la llanura hasta los más lejanos horizontes, también se presentaba a la mente la idea de una unidad superior, inmaterial, del frente invisible de todos aquellos que, a pesar de todo, hoy luchan, en toda la Tierra, en una misma batalla, que viven una misma revuelta y son los portadores de una misma tradición intangible. Escalonamiento en el mundo de fuerzas aparentemente aisladas y dispersas, pero no obstante inquebrantablemente unidas según la esencia, conjuradas en la custodia del ideal absoluto del imperium y a preparar su advenimiento, después de que el ciclo relativo a estos tiempos se habrá cerrado mediante una acción tanto más profunda cuanto menos aparente, por ser una pura inten 137 sidad espiritual desprendida de todo lo que es agitación humana, apasionamiento, mentira, ilusión y división. Tranquila e irresistible potencia de esta luz que brilla sobre las heladas alturas. Los símbolos cobran vida, los significados profundos se manifiestan. Allí hay siempre lugares y momentos, no son corrientes, pero los hay, en los cuales el elemento físico y el metafísico se interfieren, y lo exterior se adhiere a lo interior. Y son como, cierres del circuito, la luz que, por un instante, como en el punto de tales cierres, surge de ellos, es ciertamente la de una vida absoluta.